Espectro 5 Ahora está leyendo nuestro letrero, dijo Gregor, apretando su alargada cara huesuda contra la mirilla de la puerta de su oficina. Déjame ver, dijo Arnold. Gregor le echó atrás. ¿Va a llamar? No, ha cambiado de idea. Se va. Arnold volvió a su mesa y empezó otro solitario. Gregor siguió pegado a la mirilla. Habían construido aquella mirilla por puro aburrimiento tres meses después de formar la sociedad y alquilar la oficina. Durante aquel periodo, el servicio de descontaminación planetario EISA no había realizado servicio alguno, pese a estar el primero en la lista telefónica. La descontaminación planetaria era una actividad vieja y asentada, que monopolizaban dos grandes firmas. Lo que era descorazonador para una pequeña empresa recién formada por dos jóvenes con grandes ideas y mucho equipo a crédito. Vuelve, anunció Gregor. Rápido. Parece importante. Arnold metió las cartas en un cajón y cuando terminaba de abrocharse la bata de laboratorio, llamaron a la puerta. El visitante era un hombre bajo, calvo, de aire cansado. Les miró vacilante. —¿Ustedes descontaminan planetas? —preguntó. —Así es, señor —contestó Gregor, retirando una pila de papeles y estrechando la húmeda mano del posible cliente. —Yo soy Richard Gregor. Este es mi socio, el Dr. Frank Arnold. Arnold, impresionantemente ataviado con su bata blanca de laboratorio y sus gafas negras de montura de concha, cabeceó con aire ausente y reanudó su examen de una hilera de viejos y polvorientos tubos de ensayo. —Tenga la bondad de sentarse, señor Ferngraum. —Señor Ferngraum. Creo que podremos hacernos cargo de todo lo que usted nos pida. —dijo animosamente Gregor. —Control de flora y fauna, limpieza de la atmósfera, purificación del agua, esterilización del suelo, prueba de estabilidad, control de terremotos y volcanes, todo lo necesario para que un planeta resulte adecuado para el hombre. Ferngraum aún parecía vacilar. —Seré sincero con ustedes. —Tengo en mis manos un planeta que es un problema. —Nuestro trabajo es resolver problemas, indicó Gregor confidencialmente. —Soy agente de bienes raíces, explicó Ferngraum. —Ya saben, compro un planeta, lo vendo, en fin, hay que ganarse la vida. —Normalmente comercio con los planetas en bruto, y dejo que mis compradores los descontaminen. —Pero hace unos meses tuve la oportunidad de comprar un planeta excelente, conseguí quitárselo de debajo de sus narices a los grandes acaparadores. —Cerangraum se enjugó la frente pesaroso. —Es un hermoso lugar, continuó sin el menor entusiasmo. —Temperatura media de 22 grados. —Montañoso, pero fértil. —Catalatas, arcoiris, todas esas cosas, y carece de fauna. —Parece perfecto, dijo Gregor. —¿Microorganismos? —Nada peligroso. —Entonces, ¿cuál es el problema? —Cerangraum parecía embarazado. —Quizás hayan oído hablar de él. —El número de catálogo del gobierno es R.J.C. 5. —Pero todo el mundo lo llama Espectro 5. —Gregor enarcó una ceja. —Espectro era un apodo raro para un planeta, pero los conocía más extraños. —Después de todo, había que llamarles algo. —Había miles de soles con planetas al alcance de las naves espaciales, muchos habitables o potencialmente habitables. —Y muchos habitantes de los mundos civilizados dispuestos a colonizarlos. —Sectas religiosas, minorías políticas, grupos filosóficos, o simples emigrantes que querían iniciar una nueva vida. —No tengo noticia de ese planeta, dijo Gregor. —Ferangraum se agitó inquieto en la silla. —Tendrían que haber oído a mi mujer. —Claro, yo tenía que ser un gran negociante. —Pagué diez veces mi precio habitual por Espectro 5 y ahora no puedo quitarmelo de encima. —Pero, ¿cuál es el problema? —preguntó Gregor. —Al parecer está hechizado, contestó Ferangraum con desesperación. —Ferangraum había revisado con radar su planeta y se lo había alquilado luego a un grupo de agricultores de Dillon 6. —La vanguardia de ocho hombres aterrizó y, al día siguiente, empezó a radiar extraños informes sobre demonios, espectros, vampiros, dinosaurios y otra fauna hostil. —Cuando acudió una nave en su auxilio, todos estaban muertos. —La autopsia informó que los cortes, heridas y desgarrones de sus cuerpos podían haber sido causados por casi cualquier cosa, incluso por demonios, espectros, vampiros o dinosaurios, si es que existían. —Y a Ferangraum le pusieron una multa por descontaminación incompleta. —Los agricultores rompieron su contrato. —Pero logró alquilárselo a un grupo de Adoradores del Sol de Opal 2. —Los Adoradores del Sol fueron bastante cautos. —Enviaron su equipo, pero con solo tres hombres, para estudiar el problema. —Los expedicionarios montaron un campamento, desempaquetaron el equipo y comunicaron que el lugar era un paraíso. —Comunicaron al resto del grupo que podían trasladarse al planeta inmediatamente, y luego, de pronto, se oyó un grito y la radio dejó de transmitir. —Una patrulla enviada a Espectro 5 enterró los tres mutilados cadáveres y se alejó de allí en cinco minutos. —Y eso es todo, dijo Ferangraum. —Ahora nadie lo quiere ningún precio. Las naves espaciales se niegan a aterrizar en él. —Y yo aún no sé lo que pasó. Suspiró profundamente y miró a Gregor. —El trabajo es suyo, si lo quiere. Gregor y Arnold se excusaron y pasaron a la habitación contigua. Arnold exclamó inmediatamente. —Tenemos trabajo. —Sí, dijo Gregor. —Pero qué trabajo. —Queremos trabajos difíciles, indicó Arnold. —Si resolvemos este problema, nos haremos famosos, y piensa lo que podemos sacar trabajando a porcentaje. —Pareces olvidar, dijo Gregor, que yo soy el que tiene que desembarcar en el planeta. —Tú te sentarás aquí a interpretar datos. —Así lo acordamos, le recordó Arnold. —Yo soy el departamento de investigación, tú eres el que resuelves los problemas en la práctica, ¿recuerdas? Gregor recordó. Desde su infancia, había estado jugándose el cuello, mientras Arnold se quedaba en casa y le explicaba por qué se lo jugaba. —No me gusta esto, dijo. —¿No creerás en fantasmas, verdad? —No, claro que no. —Bueno, cualquier otra cosa podremos resolverla. Los pusilánimes nunca logran nada. Gregor se alzó de hombros. Volvieron donde estaba Fermgraum. En media hora llegaron a un acuerdo, un elevado porcentaje en los beneficios del futuro desarrollo del planeta si tenían éxito y una cláusula de penalización si no lo lograban. Gregor acompañó a Fermgraum a la puerta. —Por cierto, señor, dijo. —¿Por qué vino usted a nosotros? —Nadie quiso encargarse del asunto, contestó Fermgraum, que parecía muy satisfecho de sí mismo. —Buena suerte. A los tres días iba Gregor a bordo de un destartalado carguero camino de Espectro 5. Dedicó su tiempo libre a estudiar informes sobre las dos tentativas de colonización y ensayo sobre fenómenos sobrenaturales. Poco sacó el limpio. En Espectro 5 no se había encontrado rastro alguno de vida animal. Ni había prueba alguna de que existiesen criaturas sobrenaturales en ningún lugar de la galaxia. Gregor consideró esto, y comprobó sus armas mientras el carguero entraba en la región de Espectro 5. Llevaba un arsenal lo bastante cuantioso como para iniciar una pequeña guerra y ganarla. Si podía encontrar algo contra lo que disparar. El capitán del carguero situó su nave a unos mil metros de la plácida y verde superficie del planeta, pero no quiso aproximarse más. Gregor envió su equipo por paracaídas al punto donde se habían levantado los dos campamentos anteriores, se despidió del capitán y descendió también en paracaídas. Aterrizó sin problema. El carguero se alejaba por el espacio como si lo persiguesen las furias. Estaba solo en Espectro 5. Después de comprobar su equipo, comunicó por radio a Arnold que había aterrizado sin novedad. Luego, pistola en mano, inspeccionó el campamento de los Adoradores del Sol. Estos se habían instalado al pie de una montaña, junto a un pequeño lago, claro y cristalino. Las viviendas prefabricadas se conservaban en perfectas condiciones. Ninguna tormenta las había dañado, porque Espectro 5 disfrutaba de un clima maravillosamente templado y suave. Pero parecían patéticamente solitarias. Gregor examinó cuidadosamente una de ellas. Aún estaba la ropa limpiamente colocada en los armarios, los cuadros en las paredes, e incluso un visillo en una ventana. En un rincón había una caja de juguetes abierta para cuando llegaran los niños con el grupo principal. Vio una pistola de agua, y una bolsa de canicas que se habían desparramado por el suelo. Anochecía, por lo que Gregor metió su equipo en la casa prefabricada e inició sus preparativos. Instaló una señal de alarma tan precisa que hasta una cucaracha podría activarla. Instaló también una alarma de radar para controlar la zona inmediata. Desempaquetó su arsenal, dejando los rifles pesados a su alcance, pero con la pistola a la cintura. Luego, satisfecho, devoró una copiosa cena. Fuera, el crepúsculo se convertía en noche. La cálida y soñolienta tierra se oscurecía. Una suave brisa agitó la superficie del lago y peinó sedosamente las altas hierbas. Todo parecía muy pacífico. Los colonizadores debían de ser unos histéricos, concluyó. Debieron dejarse dominar por el pánico y matarse entre sí. Tras comprobar por última vez el sistema de alarma, Gregor colocó su ropa en una silla, apagó las luces y se metió en la cama. Iluminaba la habitación la luz de las estrellas, más intensa que la de la luna en la tierra. Tenía la pistola bajo la almohada. Todo estaba tranquilo. Cuando empezaba a dormirse se dio cuenta de que no estaba solo en la habitación. Era imposible. Su sistema de alarma no se había activado. El radar aún seguía ronroneando pacíficamente. Pero tenía todos los nervios de su cuerpo crispados en la aterrada alarma. Sacó la pistola y miró a su alrededor. En un rincón del cuarto había un hombre. No tenía tiempo para considerar cómo había entrado. Le apuntó con la pistola. Levanta las manos, dijo con voz tranquila y resuelta. El hombre no se movió. Gregor se dispuso a apretar el gatillo, pero se tranquilizó de pronto. Reconoció a aquel hombre. Era su propia ropa, amontonada en una silla y alterada por la luz de las estrellas y por su propia imaginación. Rió entre dientes y bajó la pistola. La ropa se agitó levemente. Gregor percibió que entraba por la ventana una suave brisa y siguió sonriendo. Luego la ropa se alzó, se estiró, empezó a caminar decidida hacia él. Inmóvil de terror, vio como aquella ropa sin cuerpo, que formaba aproximadamente la figura de un hombre, se dirigía hacia él. Cuando llegó al centro de la habitación y las mangas vacías empezaban a estirarse hacia él, empezó a disparar. Y siguió disparando, pues restos y andrajos siguieron avanzando hacia él como si tuvieran vida propia. Llameantes fragmentos de ropa avanzaban hacia su rostro y un cinturón intentaba enredarse en sus piernas. Tuvo que reducirlo todo a cenizas para detener el ataque. Después, Gregor encendió todas las luces que encontró. Liquidó un puchero de café y casi una botella de coñac. Tuvo que contenerse para no destrozar a patadas su inútil sistema de alarma. Llamó a su socio. Qué interesante, dijo Arnold, después de que Gregor le dio todos los datos. Ánimo. Muy interesante, de veras. Ya imaginaba que te divertiría, dijo Gregor con amargura. Con varias copas de coñac, empezaba a sentirse abandonado y explotado. ¿Pasó algo más? Todavía no. Bueno, ten cuidado. Se me ocurre una teoría. Tengo que hacer comprobaciones. Por cierto, un apostador loco está apostando 5 contra 1 a que fracasas. ¿De veras? Sí. Yo aposté también. A mi favor o en contra, preguntó receloso Gregor. A tu favor, hombre, contestó Arnold indignado. No somos socios. Se despidieron y Gregor preparó otro puchero de café. No pensaba dormir más aquella noche. Resultaba confortante que Arnold hubiese apostado por él. Pero, en fin, Arnold tenía merecida fama de mal jugador. Después del amanecer, Gregor logró unas horas de sueño reparador. Despertó por la tarde, buscó ropa y empezó a explorar el campamento de los Adoradores del Sol. Hacia el oscurecer encontró algo. En la pared de una de las casas prefabricadas había sido garrapateada precipitadamente la palabra Tigasglit. No significaba nada para él, pero comunicó inmediatamente la información a Arnold. Luego investigó meticulosamente su casa, instaló más luces, comprobó el sistema de alarma y cargó de nuevo la pistola. Todo parecía en orden. Vio pesaroso, desaparecer el Sol, pensando que quizás no pudiese verlo salir más. Luego se sentó e intentó pensar algo útil. No había allí vida animal, ni plantas móviles, ni rocas inteligentes, ni cerebros gigantes que habitasen el núcleo del planeta. Espectro 5 no tenía siquiera una luna en que se ocultase alguien. Y él no podía creer en espectros ni demonios. Sabía que los acontecimientos sobrenaturales se convertían, después de un examen detallado, en acontecimientos eminentemente naturales. Y los que no seguían este proceso, desaparecían. Los espectros no se estaban quietos para dejar que los escépticos los examinaran. Cuando aparecía un científico con cámaras y grabadoras, el fantasma del castillo andaba invariablemente de vacaciones. Esto dejaba en pie otra posibilidad. ¿Y si alguien quisiese aquel planeta y no estuviese dispuesto a pagar el precio de Fern Graum? ¿No podría este alguien ocultarse allí, asustar a los colonizadores, incluso matarle si era necesario para bajar el precio? Parecía bastante lógico. Podía explicar incluso el comportamiento de su ropa. Con electricidad estática, adecuadamente manipulada, se podría. Frente a él había algo. Su sistema de alarma, como la vez anterior, no había funcionado. Gregor alzó los ojos lentamente. El ser que había frente a él, de unos tres metros, tenía forma más o menos humana, pero cabeza de cocodrilo. Era rojo brillante con fajas púrpura transversales por todo el cuerpo. Llevaba en una garra una gran lata marrón. Hola, dijo. Hola, balbució Gregor. Tenía la pistola en la mesa a solo medio metro de distancia. ¿Me atacarás si intento cogerla? Se preguntó. ¿Quién eres? Inquirió Gregor, con la calma de hecho profundo. El cogedor a rayas purpúreas, respondió el ser. Yo cojo cosas. Muy interesante. La mano de Gregor avanzó hacia la pistola. Yo cojo cosas llamadas Richard Gregor, dijo el cogedor con su voz brillante y clara. Y normalmente las como con salsa de chocolate. Alzó la lata marrón y Gregor vio una etiqueta, chocolate de Smithfield. Salsa ideal para utilizar con Gregor's, Arnold's y Flyings. Los dedos de Gregor tocaron la culata de la pistola. ¿Y te propones comerme? Preguntó. Sí, claro, contestó el cogedor. Gregor tenía ya la pistola. Quitó el seguro y disparó. El rayo relumbrante rebotó en el pecho del cogedor y chamuscó el suelo, las paredes y las cejas de Gregor. Eso no me hace daño, explicó el cogedor. Soy demasiado alto. Gregor soltó la pistola. El cogedor se inclinó hacia adelante. No voy a comerte ahora, dijo el cogedor. No, logró articular Gregor. No. Solo puedo comerte mañana, el primero de mayo. Esa es la regla. Solo vine a pedirte un favor. ¿Qué? El cogedor sonrió satisfecho. Serías tan amable de comer unas manzanas. Dan un sabor tan rico a la carne. Y, con esto, el monstruo desapareció. Gregor conectó la radio con manos temblorosas y explicó a Arnold todo lo sucedido. Vaya, vaya, dijo Arnold. Así que el cogedor a rayas púrpura, eh. Creo que eso es suficiente. Todo encaja. ¿Qué es lo que encaja? ¿De qué demonios hablas? Primero haz lo que te digo. Quiero asegurarme. Siguiendo instrucciones de Arnold, Gregor desembaró su equipo químico y sacó una serie de tubos de ensayo, retortas y sustancias químicas. Revolvió, mezclo, añadió y sustrajo según las instrucciones y por último puso a calentar la mezcla. Ahora, pidió Gregor, volviendo a la radio, explícame lo que pasa. Desde luego. Busqué la palabra Tigasclit. Es opaliano. Significa espectro de muchos dientes. Los adoradores del sol eran de opal. ¿Qué te indica eso? Que los asesinó un espectro de su mismo planeta, contestó aviesamente Gregor. Debía de estar escondido en su nave. Quizás fuese una maldición hiriega. Calma, dijo Arnold. No hay ningún espectro en todo esto. ¿Hierve ya la mezcla? No. Dímelo cuando empiece. Ahora pasemos a tu ropa. ¿No te recuerda algo eso? Gregor reflexionó. Bueno, dijo. Yo de niño, no, eso es ridículo. Adelante, insistió Arnold. Cuando era niño, nunca dejaba la ropa en una silla. En la oscuridad me parecía siempre un hombre, un dragón, cosas así. Supongo que todos hemos tenido esa experiencia. Pero eso no explica. Claro que sí. ¿Recuerdas ahora al Cogedor a rayas púrpura? No. ¿Por qué habría de recordarlo? Porque tú lo inventaste. ¿No te acuerdas? Debíamos tener 8 o 9 años, tú, Jimmy, Flyin y yo. Inventamos el monstruo más horrible que se pueda imaginar, era nuestro propio monstruo personal y solo quería comernos a ti, a Jimmy y a mí, sazonados con salsa de chocolate. Pero solo los primeros de mes, cuando llegaban las notas. Tú tenías que utilizar la palabra mágica para librarte de él. Entonces Gregor recordó, era asombroso que lo hubiese olvidado. ¿Cuántas noches había pasado despierto esperando temeroso la aparición del Cogedor? Aquel terror quitaba importancia a las malas notas. ¿Está hirviendo ya la solución? Preguntó Arnolda. Sí, contestó Gregor, mirando obediente el fuego. ¿De qué color está? Una especie de azul verdoso. No, es más azul que... De acuerdo. Puedes verterlo. Quiero hacer una cuantas pruebas más, pero creo que está resuelto. ¿Qué está resuelto? ¿Por qué no me das alguna explicación? Es evidente. El planeta no tiene vida animal. No hay espectros o al menos no hay ningún oro bastante sólido para liquidar a un grupo de hombres armados. Lo que hay son alucinaciones, así que busqué algo que las produjera. Encontré muchas cosas. Además de las drogas de la Tierra, hay unos 12 gases alucinógenos en el catálogo de elementos alienígenas. Hay depresores, estimulantes, sustancias que te hacen sentirte un genio o un gusano o una guila. Esta concretamente corresponde a Longstead 42 en el catálogo. Es un gas inodoro, transparente y pesado, que no produce ningún daño físico. Solo estimula la imaginación. ¿Quieres decir que todo han sido alucinaciones? Te aseguro. No, no es tan simple, interrumpió Arnold. Longstead 42 trabaja directamente sobre el subconsciente. Libera los temores subconscientes más fuertes, los terrores infantiles que uno ha reprimido. Les da vida. Y eso fue lo que te pasó. Entonces, no hay nada en realidad, preguntó Gregor. No hay nada físico. Pero las alucinaciones son absolutamente reales para quien las tiene. Gregor buscó otra botella de coñac. Aquello había que celebrarlo. No será difícil descontaminar Espectro 5, continuó muy confiado Arnold. Podemos eliminar el Longstead 42 sin problema. Y entonces. Seremos ricos, socio. Gregor sugirió un brindis, y luego pensó en algo inquietante. ¿Y qué les pasó a los colonizadores si no eran más que alucinaciones? Arnold guardó silencio un instante. Bueno, respondió por fin. Puede que el Longstead tienda a estimular el instinto de muerte. Los colonizadores se volvieron locos sin duda. Se mataron unos a otros. ¿Y no sobrevivió ninguno? Supongo que sí, pero los que quedaron vivos se suicidaron o murieron de las heridas. Tú no te preocupes. Voy a alquilar una nave inmediatamente e iré a hacer esas pruebas. Tranquilízate. Tardaré un día o dos. Gregor cortó. Se permitió el descanso de la botella de coñac aquella noche. Era justo. El misterio de Espectro 5 estaba resuelto, iban a ser ricos. Pronto podría pagar a otros que aterrizasen por él en planetas extraños, mientras él daba instrucciones desde la Tierra. Al día siguiente se despertó tarde y con resaca. Aún no había llegado la nave de Arnold, así que empaquetó su equipo y se puso a esperar. Pero oscureció y aún no había llegado la nave. Se sentó a la puerta de la casa prefabricada y contempló un luminoso crepúsculo y luego entró y se hizo la cena. El problema de los colonizadores aún le inquietaba, pero decidió no preocuparse. Tenía que haber sin duda una respuesta lógica. Después de cenar, se echó en la cama. Apenas había cerrado los ojos, hoy griega o carraspear a alguien. Hola, dijo el cogedor a rayas púrpuras. Su propia alucinación personal había vuelto para comerle. ¿Qué hay, viejo amigo? Dijo alegremente Gregor, sin miedo ni inquietud. Comiste las manzanas. Lo lamento mucho. Se me olvidó. Bueno, bueno, el cogedor procuró ocultar su disgusto. Yo traje la salsa de chocolate, le enseñó la lata. Ya puedes irte, dijo Gregor con una sonrisa. Sé que eres solo un espejismo de mi imaginación. No puedes hacerme ningún daño. No te haré ningún daño, dijo el cogedor. Solo te comeré. Avanzó hacia Gregor. Gregor no se movió, se quedó inmóvil, sonriendo, aunque inquieto de que el cogedor pareciese tan sólido y real. El cogedor se inclinó y le mordisqueó un brazo. Gregor saltó hacia atrás y miró su brazo. Había en él huellas de dientes. Salía sangre, auténtica sangre, su sangre. Los colonos habían sido mordidos, desgarrados y destrozados. Y en aquel momento Gregor recordó un experimento de hipnotismo que había visto una vez. El hipnotizador había dicho al sujeto que estaba poniéndole un cigarrillo encendido en el brazo. Luego le había tocado en el brazo con un lápiz. A los pocos segundos había aparecido en el brazo del sujeto una roja quemadura, porque el sujeto creía que le habían quemado. Si tu subconsciente piensa que estás muerto, estás muerto. Si pide los estigmas de las marcas de los dientes, aparecen. Él no creía en el cogedor. Pero su subconsciente sí. Gregor intentó llegar a la puerta. El cogedor se lo impidió. Le cogió con sus garras y se inclinó hacia su cuello. La palabra mágica. ¿Cuál era? Aljoísto, gritó Gregor. No es esa, dijo el cogedor. Por favor, no te muevas. ¿Renasticio? Tampoco. Deja de moverte y así acabaré antes. Burpelapio. El cogedor lanzó un grito de dolor y le soltó. Se elevó en el aire y se desvaneció. Gregor se derrumbó en una silla. Había faltado poco. Demasiado poco. Sería una forma especialmente estúpida de morir, asesinada por el deseo de muerte de tu propio subconsciente, liquidado por tu propia imaginación, asesinado por tus convicciones. Era una suerte que hubiese recordado la palabra. Si Arnold se diese prisa. Hoy griega o una risilla divertida. Venía de la oscuridad de una puerta semicerrada de un armario, y despertaba un recuerdo casi olvidado. Él tenía nueve años de nuevo y el fantasma, su fantasma, era una extraña criatura flaca y gris que se ocultaba en los quicios, dormía debajo de las camas y atacaba solo en la oscuridad. Apaga las luces, dijo el fantasma. Ni hablar, replicó Gregor, sacando la pistola. Mientras estuvieran las luces encendidas estaba seguro. ¿Harías mejor en apagarlas? No. Está bien. Egan, Megan, Degan. Y rompieron en la habitación tres pequeñas criaturas. Corrieron hasta la bombilla más próxima, se colgaron de ella y empezaron a devorar afanosamente. La habitación iba quedándose a oscuras. Gregor disparaba contra ellos cada vez que se acercaban a una luz. Se rompían los cristales, pero las voraces criaturas huían. Y entonces Gregor comprendió lo que había hecho. Las criaturas no podían comer luz en realidad. La imaginación no puede actuar sobre la materia inanimada. Él se había imaginado que estaba quedándose a oscuras y griega. Había acabado con las bombillas a tiros. Su propio subconsciente destructivo le había engañado. Entonces salió el fantasma. Saltando de sombra en sombra, se acercó a Gregor. La pistola de nada servía. Gregor intentó frenéticamente recordar la palabra mágica, y recordó aterrado que ninguna palabra mágica borraba al fantasma. Retrocedió, ante el avance del fantasma, hasta que tropezó con una caja. El fantasma llegó hasta él y Gregor se hundió en el suelo y cerró los ojos. Sus manos entraron en contacto con algo frío. Estaba apoyado en la caja de juguetes de los niños de los colonizadores. Y tenía en la mano una pistola de agua. Rápidamente, Gregor fue al grifo y llenó la pistola. Dirigió contra la criatura un mortífero chorro de agua. El fantasma lanzó un aullido de dolor y se desvaneció. Gregor, con una sonrisa, se metió en el cinturón la pistola vacía. Una pistola de agua era el arma adecuada contra un monstruo imaginario. Estaba a punto de amanecer cuando aterrizó la nave de Arnold. Sin perder un instante hizo sus pruebas. A mediodía, había terminado y el elemento fue identificado concretamente como Longstead 42. Él y Gregor lo empaquetaron todo inmediatamente y despegaron. Debió ser terrible, dijo Arnold, con verdadero sentimiento. Gregor pudo sonreír con modesto heroísmo ahora que estaba ya lejos de Espectro 5. Podría haber sido peor, dijo. ¿Cómo? Suponte que estuviese aquí Jimmy Flying. Era un chico que podía inventarse realmente monstruos. ¿Te acuerdas del gruñón? Lo único que recuerdo son las pesadillas que tuve por él, dijo Arnold. Volvían a casa. Arnold tomó unas notas para un artículo titulado El instinto de muerte en Espectro 5, un examen del estímulo subconsciente, la histeria y la alucinación masiva y su capacidad para producir estigmas físicos. Luego fue a la sala de control para poner el piloto automático. Gregor se echó en una litera, decidido a disfrutar de su primera noche decente de sueño desde que aterrizara en Espectro 5. Apenas se había dormido entró corriendo Arnold, pálido de terror. Creo que hay algo en la sala de control, dijo. Gregor se incorporó. No puede ser. Seó y griega un gruñido que venía de la sala de control. Oh Dios mío, balbució Arnold, se concentró furiosamente durante unos segundos. Ya sé. Dejé las compuertas neumáticas abiertas al aterrizar. Aún seguimos respirando aire de Espectro 5. Y allí, enmarcado por el quicio de la puerta, había una inmensa criatura gris con manchas rojas en el lomo. Tenía un número asombroso de brazos, piernas, tentáculos, garras y dientes, amén de dos pequeñas alas en la espalda. Avanzaba lentamente hacia ellos, gimiendo y murmurando. Ambos reconocieron al gruñón. Gregor dio un salto y cerró dándole un portazo en la cara. Aquí dentro estaremos seguros, dijo. Esa puerta es aislante. Pero, ¿cómo pilotaremos la nave? No lo haremos, dijo Arnold. Tendremos que confiar en el piloto automático, a menos que hallemos un medio de resolver el asunto. Advirtieron que por los bordes sellados de la puerta empezaba a deslizarse un humo sutil. ¿Qué es eso? Preguntó Arnold, con un quiebro de pánico en su voz. Gregor frunció el ceño. ¿Es que no te acuerdas? El gruñón podía colarse en cualquier habitación. No hay modo de impedirlo. No me acuerdo de él, dijo Arnold. ¿Se come a la gente? No. Si no recuerdo mal, solo mutila. El humo empezaba a solidificarse en la inmensa forma gris del gruñón. Retrocedieron al compartimento contiguo y sellaron la puerta. A los pocos segundos comenzaba a filtrarse el humo gris. Esto es ridículo, dijo Arnold, mordiéndose los labios. Estar acosados por un monstruo imaginario. Un momento. ¿Aún llevas la pistola de agua? Sí, pero. Dámela. Arnold corrió hasta un depósito de agua y llenó la pistola. El gruñón había tomado otra vez forma y avanzaba hacia ellos, gruñendo amenazadoramente. Arnold le lanzó un chorro de agua. El gruñón siguió avanzando. Ahora me acuerdo de todo, dijo Gregor. Un chorro de agua no podía matar al gruñón. Retrocedieron a la cámara siguiente y cerraron la puerta. Detrás solo quedaba la habitación de las literas y tras ella solo el vacío letal del espacio. No puedes hacer nada con la atmósfera, pregunto. Gregor. Está disipándose ya. Pero los efectos del long stick tardan unas 20 horas en desaparecer. ¿No tienes ningún antídoto? No. Una vez más el gruñón empezaba a materializarse, y no lo hacía ni silenciosa ni suavemente. ¿Cómo podemos matarlo? Preguntó Arnold. Tiene que haber un medio. Palabras mágicas. ¿Qué te parece una espada de madera? Gregor meneó la cabeza. Ahora recuerdo al gruñón, dijo con tristeza. ¿Qué es lo que le mata? No se le puede destruir con pistolas de agua, ni con petardos, ni con bombas fétidas, ni con ninguna otra arma infantil. El gruñón es absolutamente inmatable. Ese maldito flayín y su condenada imaginación. ¿Por qué tuvimos que hablar de él? ¿Cómo podremos librarnos del monstruo? Ya te lo dije. No podemos. Tiene que irse por su propia voluntad. El gruñón ya se había solidificado por entero. Gregor y Arnold corrieron al pequeño cuarto de literas y cerraron la última puerta. Piensa, Gregor, suplicó Arnold. Ningún niño inventa un monstruo sin alguna defensa. Piensa. Al gruñón nada lo mata, dijo Gregor. El monstruo de manchas rojas tomaba forma otra vez. Gregor repasó otra vez todos los horrores de pesadillas que había conocido. De niño tenía que haber hecho algo para neutralizar el poder de lo desconocido. Y entonces, casi demasiado tarde, recuerdo. Gobernada por el piloto automático, la nave se dirigía hacia la Tierra con el gruñón como dueño absoluto. Recorría los pasillos vacíos y flotaba cruzando las paredes de acero hasta las cabinas y los compartimentos de carga, gimiendo, aullando y maldiciendo porque no podía conseguir ninguna víctima. La nave llegó al sistema solar y entró en una órbita automática alrededor de la Luna. Gregor atisbó cuidadosamente, dispuesto a retroceder si era necesario. No se oía ningún rumor siniestro, no se oían gemidos ni aullidos, no se deslizaba bajo la puerta ningún vapor hambriento, ni a través de las paredes. Todo despejado, dijo Arnold. El gruñón se ha ido. Seguros dentro de la última defensa contra los horrores nocturnos, envueltos en las sábanas que habían cubierto sus cabezas, salieron de las literas. Ya te dije que la pistola de agua no serviría, dijo Gregor. Arnold sonrió con una mueca y se metió la pistola en el bolsillo. Quiero conservarla. Si alguna vez me caso y tengo un hijo, será su primer regalo. Pues yo no haré lo mismo, dijo Gregor, dio unas palmadas afectuosas a la litera. No hay mejor protección que taparse la cabeza con las mantas. La llave laxiana Richard Gregor estaba sentado ante el escritorio de la polvorienta oficina de la AA, Servicio de Descontaminación Interplanetario EIS. Era casi mediodía, y su socio Arnold aún no se había presentado. Gregor estaba haciendo un solitario insólitamente complicado. De pronto hoy griega a un estruendo en el vestíbulo. Se abrió la puerta de AA y Arnold asomó la cabeza. Vaya horas, comentó Gregor. Acabo de hacer nuestra fortuna, dijo Arnold. Arnold, abrió de par en par la puerta y se inclinó teatralmente. Metedlo, muchachos. Cuatro sudorosos obreros arrastraron una máquina negra y cuadrada del tamaño de una cría de elefante. Aquí está, dijo orgullosamente Arnold. Pagó a los obreros y se quedó examinando la máquina con las manos a la espalda, los ojos semicerrados. Gregor dejó a un lado las cartas con los lentos y cansinos ademanes del hombre que lo ha visto todo. Se levantó y dio una vuelta alrededor de la máquina. Está bien, me rindo. ¿Qué es? Es un millón de billetes, en nuestras manos, contestó Arnold. De acuerdo. ¿Pero qué es? Es un productor libre, respondió Arnold, sonrió orgulloso. Andaba yo dando una vuelta por el depósito de Joe, el chatarrero interestelar, esta mañana y lo vi. Lo conseguí por casi nada. Joe ni siquiera sabía lo que era. Tampoco yo, dijo Gregor. Y tú, Arnold, arrodillado, intentaba leer las instrucciones que estaban grabadas en la parte delantera de la máquina. Sin alzar la vista, dijo. Has oído hablar del planeta Melch, ¿verdad? Gregor asintió. Melch era un pequeño planeta de tercera clase situado en la periferia norte de la galaxia, a cierta distancia de las rutas comerciales. En otros tiempos, Melch había poseído una civilización sumamente avanzada, gracias a la llamada antigua ciencia de Melch. Las técnicas de la antigua ciencia se habían perdido hacía muchas eras, aunque aparecían de cuando en cuando algunos artefactos. Y este es un producto de la antigua ciencia, preguntó Gregor. Eso mismo. Es un productor libre de Melch. No creo que haya más de cuatro o cinco en todo el universo. Son modelos únicos. ¿Qué produce? Preguntó Gregor. ¿Cómo voy a saberlo? Dijo Arnold. Pásame el diccionario Melch inglés. ¿Quieres? Haciendo firme uso de su paciencia, Gregor se acercó a la estantería. ¿Así que no sabes lo que produce? El diccionario. Gracias. ¿Qué importa lo que produce? Es gratis. Esta máquina toma la energía del aire, del espacio, del sol, de cualquier cosa. No tienes que echarle combustible ni manipularla. Y trabaja indefinidamente. Arnold abrió el diccionario y se puso a buscar las palabras grabadas en el productor. Energía gratuita. Aquellos científicos no tenían un pelo de tontos, dijo Arnold, garrapateando su traducción en una libreta. El productor simplemente toma energía del aire. Así que da igual lo que produzca. Siempre podemos venderlo, y todo lo que ganemos será puro beneficio. Gregor contempló a su pequeño socio, y su rostro triste y alargado pareció más triste que nunca. Arnold dijo. Me gustaría recordarte algo. En primer lugar, tú eres químico. Yo ecólogo. No sabemos nada de maquinaria y menos aún de complicada maquinaria alienígena. Arnold asintió con aire ausente y pulsó un interruptor. El productor lanzó un seco gorgoteo. Es más, continuó Gregor, retirándose unos pasos. Somos descontaminadores planetarios. ¿Recuerdas? No tenemos razón alguna para... El productor comenzó a toser irregularmente. Ya lo tengo, dijo Arnold. Dice, el productor gratuito de Melch. Otro triunfo de los laboratorios Glotten. Este productor se garantiza como indestructible, irrompible y libre de cualquier defecto. No necesita ningún suministro de energía. Para activarlo, pulse el botón 1. Para pararlo, utilice la llave laxiana. Su productor gratuito de Melch posee una garantía eterna contra cualquier avería. Si se produce algún fallo, devuélvalo inmediatamente a los laboratorios Glotten. Quizás no lo haya dicho con suficiente claridad, insistió Gregor. Somos descontaminadores. No seas terco, le cortó Arnold. En cuanto pongamos a trabajar esto, podremos retirarnos. Aquí está el botón 1. La máquina empezó a vibrar amenazadoramente, y luego emitió un firme ronroneo. Durante varios minutos nada sucedió. Tiene que calentarse, dijo Arnold nervioso. Luego empezó a salir por una abertura de la base de la máquina un polvo gris. Probablemente un producto de desecho, murmuró Gregor. Pero el polvo continuó derramándose por el suelo durante 15 minutos. ¡Qué éxito! Lo conseguimos, gritó Arnold. ¿Pero qué es eso? Preguntó Gregor. No tengo ni la menor idea. Tendré que hacer algunas pruebas. Riendo triunfalmente, Arnold puso un poco de aquel polvo en un tubo de ensayo y corrió a su mesa. Gregor se quedó frente al productor, viendo cómo salía aquel polvo gris. ¿No crees que deberíamos pararlo hasta descubrir qué es este polvo? Preguntó por fin. Ni hablar, contestó Arnold. Sea lo que sea, tiene que valer dinero. Encendió su quemador, llenó un tubo de ensayo de agua destilada y se puso a trabajar. Gregor se encogió de hombros. Estaba acostumbrado a los disparatados proyectos de Arnold. Desde que habían formado la AA, Arnold no había dejado de buscar un camino rápido que les condujese a la riqueza. Sus soluciones conducían normalmente a más trabajo que el simple y ordinario, pero Arnold lo olvidaba muy pronto. Bueno, pensó Gregor, al menos parece que funciona. Se sentó a su mesa e inició un complicado solitario. La oficina permaneció en silencio durante unas horas. Arnold trabajaba de firme, añadiendo productos químicos, haciendo precipitados, comprobando los resultados en varios voluminosos libros que tenía en su mesa. Gregor trajo bocadillos y café. Después de comer, se puso a pasear observando el polvo gris que seguía cayendo de la máquina. De pronto el ronroneo del productor se hizo más ruidoso, y el polvo fluyó como un torrente. Una hora después de comer, Arnold se levantó. Ya lo tengo, exclamó. ¿Qué es ese polvo? inquirió Gregor, preguntándose si, por una vez, Arnold había conseguido algo. Ese polvo, contestó Arnold. Es tan grise, miró expectante a Gregor. Así que tan grise. No hay duda. Y serías tan amable de explicarme qué es eso, gritó Gregor. Creí que lo sabrías. El tan grise es el alimento básico de los habitantes de Melch. Un meltejeano adulto consume varias toneladas al año. Así que comida, Gregor contempló aquel espeso polvo gris con cierto respeto. Una máquina que produjese alimentos durante las 24 horas del día, podía ser muy rentable. Sobre todo si no exigía gastos de mantenimiento ni combustible. Arnold ya tenía abierta la guía telefónica. Aquí está, marcó un número. Oiga, Sociedad Interestelar de Alimentación? Póngame con el presidente. Ah, no está, entonces el vicepresidente, es importante. Muy bien, este es el asunto, estoy en condiciones de suministrarles una cantidad casi ilimitada de tan grise, el alimento básico de los habitantes de Melch. Así es. Sabía que iba a interesarle. Sí, por supuesto que espero. Se volvió a Gregor. Estas empresas creen que pueden. ¿Sí? Sí señor, así es. Ustedes trabajan con tan grise, ¿verdad? Magnífico, espléndido. Gregor se aproximó, intentando oír lo que decían al otro lado. Arnold le apartó. ¿Precio? Bueno, ¿cuál es el precio de mercado? Oh, bueno, 5 dólares por tonelada no es mucho, pero supongo que... ¿Qué? 5 centavos la tonelada. Está usted bromeando. Seamos serios. Gregor se apartó del teléfono y se hundió pesadamente en un asiento. Oy o con apatía decir a Arnold. Sí, sí. Bueno, yo no sabía qué. Comprendo. Gracias. Arnold colgó. Al parecer, dijo, no hay mucha demanda de tan grise en la tierra. Solo hay unos 50 meltejanos aquí, y el coste del transporte hasta la periferia norte es prohibitivamente caro. Gregor enarcó ambas cejas y contempló el productor. Al parecer había acelerado el ritmo, pues el tan grise salía como agua de una manguera de alta presión. El polvo grise extendía por todas partes. Había un palmo de espesor delante de la máquina. No importa, dijo Arnold. Tiene que servir para más cosas. Volvió a su mesa y abrió más libros voluminosos. ¿No crees que mientras tanto deberíamos parar esta máquina? Preguntó Gregor. Desde luego que no, replicó Arnold. No cuesta nada, ¿comprendes? Está haciendo dinero para nosotros. Se hundió en sus libros. Gregor empezó a pasear, pero resultaba difícil con tan grise hasta el tobillo. Se retrepó de nuevo en su silla, preguntándose por qué no se habría dedicado a la jardinería. Al anochecer, el polvo gris tenía medio metro de espesor. Varias plumas, lápices, una cartera y un pequeño archivador se habían perdido ya en él, y Gregor empezaba a preguntarse si el piso soportaría aquel peso. Había tenido que palear un sendero hasta la puerta, utilizando una papelera como pala improvisada. Arnold cerró por fin sus libros con aire de cansina satisfacción. Tiene otro uso. ¿Cuál? El tan grise se utiliza como material de construcción. Después de estar expuesto al aire unas semanas se endurece como granito, ¿sabes? No, no lo sabía. Llama a una empresa constructora. Comprobaremos esto inmediatamente. Gregor telefoneó a la empresa constructora Toledo Marte y explicó a un tal señor Otoole que estaban dispuestos a suministrarles una cantidad casi ilimitada de tan grise. ¿Tan grise? ¿Eh? Dijo Otoole. No es un material de construcción demasiado popular en estos tiempos. No retiene la pintura, ¿sabe? No, no lo sabía, dijo Gregor. Así es. Le diré, el tan grise, además, se lo come cierta raza. ¿Por qué no intenta usted? Preferimos venderlo como material de construcción. Dijo Gregor. Bueno, quizá podamos comprar. Siempre tenemos algún trabajo barato. Podemos darle 15 por tonelada. ¿Dólares? Centavos. Ya le diré algo, dijo Gregor. Su socio asintió astutamente cuando hoy llega o la oferta. Eso está muy bien. Si esta máquina nos produce 10 toneladas al día, todos los días, año tras año, veamos. Hizo unos rápidos cálculos con su regla. Eso es casi, 500 dólares y 50 centavos al año. No nos hará ricos, pero nos ayudará a pagar la renta. Pero no podemos dejarla aquí, dijo Gregor, contemplando alarmado la creciente capa de tan grise. Claro que no. Tenemos que buscar un solar vacío en el campo y dejarla allí. Podrán cargar el material cuando quieran. Gregor llamó a Otole y le dijo que estaban dispuestos a hacer un trato. Está bien, dijo Otole. Ya saben ustedes dónde está nuestra central. Pueden llevar el material cuando quieran. ¿Llevarlo nosotros? Yo creí que ustedes. 15 centavos la tonelada. No, les hacemos un favor con quitárselo de las manos. Tienen que traerlo ustedes. Esto no marcha, dijo Arnold, después de que Gregor colgara. El coste del transporte. Sería superior a los 15 centavos por tonelada, dijo Gregor. Será mejor que cierres eso mientras decidimos lo que vamos a hacer. Arnold se acercó al productor. Veamos, dijo. Para cerrarlo tengo que utilizar la llave laxiana. Examinó la parte frontal de la máquina. Adelante, apagalo, dijo Gregor. Un momento. ¿Vas a pararlo o no? Arnold se incorporó y soltó una risilla nerviosa. No es tan fácil. ¿Por qué no? Necesitamos una llave laxiana para desconectarlo. Y no tenemos. Pasaron varias horas de apresuradas llamadas telefónicas por todo el país. Gregor y Arnold llamaron a museos, instituciones de investigaciones, departamentos arqueológicos de las universidades y a todos los sitios imaginables. Nadie había visto jamás una llave laxiana ni tenía noticias de que se hubiese encontrado alguna. Desesperado, Arnold telefoneó a Joe, el chatarrero interestelar, que estaba en su lujoso apartamento del centro de la ciudad. No, no tengo ninguna llave laxiana, dijo Joe. ¿Por qué crees que te vendí tan barato ese trasto? Colgaron el teléfono y se miraron. El productor gratuito de Meltgen seguía derramando alegremente su polvo sin valor. Dos sillas y un radiador habían desaparecido ya en él, y el tan gris se aproximaba al nivel de la mesa. Así que íbamos a ganar mucho dinero, dijo Gregor. Ya pensaremos algo. ¿Nosotros? Arnold volvió a sus libros y se pasó el resto de la noche buscando otro uso del tan grise. Gregor tuvo que palear el polvo gris hacia el vestíbulo, para que su oficina no quedase sumergida por completo. Llegó la mañana y el sol brilló alegremente en sus ventanas a través de una película de polvo gris. Arnold se levantó y bostezó. No ha habido suerte, preguntó Gregor. Me temo que no. Gregor fue por café. Cuando volvió, el superintendente del edificio y dos corpulentos policías de cara rojiza gritaban a Arnold. Van a sacar ustedes inmediatamente toda esa arena de mi vestíbulo, chillaba el superintendente. Sí, y además hay una ley que prohíbe instalar una fábrica en un distrito de oficinas, decía uno de los policías de cara rojiza. Esto no es una fábrica, explicaba Gregor. Esto es un productor gratuito de... Yo digo que es una fábrica, replicó el policía, y que debe dejar de operar inmediatamente. Ahí está el problema, dijo Arnold. No podemos pararla. Que no pueden pararla, el policía les miró con recelo. ¿Es que quieren burlarse de mí? Repito que tienen que pararla. Oficial, le juro. Escuche, no se pase de listo, volveré aquí dentro de una hora. Si no ha parado ese chisme y no desaparece de aquí esta basura, los detendré. Los tres hombres se marcharon. Gregor y Arnold se miraron y contemplaron luego el productor. El tangri se llegaba ya al nivel de las mesas, y seguía saliendo. Maldita sea, dijo Arnold, con tono de histeria. Tiene que haber un modo de darle salida. Tiene que tener un mercado. No cuesta nada. Es absolutamente gratuito. Ya lo sé, dijo Gregor, sacudiéndose cansinamente polvo del pelo. ¿No lo comprendes? Si dispones de algo gratuitamente y en cantidades ilimitadas, tienes que obtener un provecho. Y esto no nos cuesta nada. Se abrió la puerta y entró un hombre alto y flaco que vestía un traje oscuro de hombre de negocios y llevaba un complicado aparato en la mano. Así que es aquí, dijo el recién llegado. A Gregor le asaltó un súbito y disparatado pensamiento. ¿Eso es una llave laxiana? Pregunto. ¿Una llave qué? No, ni mucho menos, contestó el hombre. Es un drenamómetro. Oh, dijo Gregor. Y al parecer me ha traído a la fuente del problema, dijo el visitante. Soy el señor Garsters. Limpió de arena la mesa de Gregor, echó un último vistazo al indicador de su drenamómetro y empezó a rellenar un impreso. ¿Pero qué es esto? Preguntó Arnold. Soy de la compañía eléctrica metropolitana, dijo Garsters. Desde ayer a mediodía observamos un súbito y cuantioso aumento del consumo. Y procedía de aquí, preguntó Gregor. De esa máquina suya, contestó Garsters, terminó de rellenar su impreso, lo dobló y se lo metió en el bolsillo. Gracias por su cooperación. Ya les enviaremos la factura. Abrió la puerta, con cierta dificultad, y luego se volvió para echar un último vistazo al productor gratuito. Debe de hacer algo muy valioso, dijo, para justificar el gasto de tanta energía. ¿Qué es esto? Polvo de plátino. Sonrió, cabeceó cordialmente y se fue. Gregor se volvió a Arnold. Así que no consumía nada. Bueno, dijo Arnold. Supongo que se limita a tomar la energía de la fuente más próxima. Comprendo. Toma energía del aire, del espacio y del sol. Y de la compañía eléctrica, si está a mano. Eso parece. Pero el principio básico. Al diablo con el principio básico, gritó Gregor. No podemos parar este maldito chisme sin una llave laxiana, nadie tiene una llave laxiana, estamos sumergidos en polvo inútil que no podemos permitirnos ni siquiera transportar, y estamos probablemente consumiendo energía como un sol cuando se convierte en Nova. Tiene que haber una solución, dijo lúgubremente Arnold. Sí, espero que la encuentres. Arnold se sentó donde había estado su mesa y se tapó los ojos. Hubo un sonoro golpe en la puerta y se oyeron al otro lado voces furiosas. Cierra con llave la puerta, dijo Arnold. Gregor la cerró. Arnold meditó durante unos instantes más, luego se levantó. No está todo perdido, dijo. Aún podremos hacernos ricos con esta máquina. Destruyámosla, dijo Gregor. Tiremosla al mar o algo así. No, ahora lo tengo. Vamos, preparemos la nave. Los días siguientes fueron agotadores para la empresa. A Gregor y Arnold tuvieron que contratar hombres, a precios exorbitantes, para limpiar el edificio de Tangriese. Luego se les planteó el problema de trasladar la máquina, que aún seguía fabricando polvo gris, a la nave espacial. Pero por fin lo consiguieron. El productor gratuito quedó instalado en la bodega, que llenó rápidamente de Tangriese, y la nave salió del sistema y continuó su ruta a gran velocidad con sobremarcha. Es lógico, explicaba Arnold. Naturalmente en la Tierra no hay mercado para el Tangriese. Por tanto, no tiene sentido intentar venderla en la Tierra. Pero en el planeta de Meltgen. No me gusta, dijo Gregor. No puede fallar. Cuesta demasiado transportar Tangriese a Meltgen. Pero nosotros llevamos una fábrica completa. Podemos proporcionar un suministro constante. Y si el precio de mercado es muy bajo, preguntó Gregor. ¿Cómo es posible? Este material es como pan para los meltgianos. Es su dieta básica. Tiene que costar dinero. Después de dos semanas en el espacio, Meltgen apareció ante ellos. La bodega estaba completamente llena de Tangriese. La habían sellado, pero la creciente presión amenazaba con hacer estallar los laterales de la nave. Tenían que descargar toneladas todos los días, pero la descarga llevaba tiempo, y significaba una pérdida de calor y de aire. Así pues, descendieron sobre Meltgen con la nave llena de Tangriese, faltos de oxígeno y con baja temperatura. Tan pronto como aterrizaron, subió a bordo un corpulento funcionario de aduanas de piel color naranja. Bienvenidos, dijo. Son pocos los visitantes que vienen a nuestro pequeño planeta. ¿Piensan quedarse mucho tiempo? Puede, dijo Arnold. Venimos a montar un negocio. Excelente, dijo con una sonrisa satisfecha el funcionario. Nuestro planeta necesita nuevos ánimos. Necesita espíritus emprendedores. ¿Y qué clase de negocio? Queremos vender Tangriese, el alimento básico de... La cara del oficial se ensombreció. ¿Van a vender ustedes qué? Tangriese. Tenemos un productor gratuito, Y. El funcionario apretó un botón en un marcador de muñeca. Lo siento, deben irse inmediatamente. Pero tenemos pasaportes, permisos de entrada. Y nosotros tenemos leyes. Deben despegar inmediatamente y llevarse con ustedes el productor gratuito. Pero oiga, protestó Gregor. En este planeta existe legalmente la libre empresa. No para la producción de Tangriese. Fuera, una docena de tanques del ejército irrumpió en el campo de aterrizaje y rodeó la nave. El funcionario retrocedió hasta la salida y empezó a bajar la escalerilla. Un momento, gritó Gregor, desesperado. Supongo que temen una competencia injusta. Está bien, quédense con el productor gratuito como regalo. No, gritó Arnold. Sí. Cójanlo. Alimenten con él a sus pobres. Y háganos si quieren una estatua. Apareció una segunda hilera de tanques del ejército. En el cielo empezaron a aparecer anticuados reactores. Fuera de este planeta, gritó el funcionario. ¿Cómo piensan que pueden vender Tangriese en Meltgen? Miren a su alrededor. Miraron. El campo de aterrizaje era polvo riento y gris, y los edificios del mismo de un gris sin pintar. Más allá se extendían opacos campos grises, hasta una cordillera de bajas y grises montañas. Por todas partes, en todo lo que abarcaba la vista, todo era gris tan grise. Quiere decir, exclamó Gregor, que todo el planeta. Ya puede imaginárselo, dijo el funcionario, desde la escalerilla. La antigua ciencia creó esto, y siempre hay locos que se dedican a manipular con sus artefactos. Ahora váyanse. Si encuentran alguna vez una llave laxiana, vuelvan y pidan un precio. Todo lo necesario. Richard Gregor estaba sentado ante el escritorio de la polvo orienta oficina de la AA, Servicio de Descontaminación Interplanetario EIS, mirando cansinamente una lista. La lista incluía unos 2.305 apartados independientes. Gregor intentaba recordar lo que se habían olvidado, si es que se habían olvidado algo. Un guento antirradiactivo, bengalas de vacío, equipo de purificación de agua. Sí, todo eso estaba allí. Bostezó y miró su reloj. Arnold, su socio, tendría que estar ya de regreso. Arnold había ido a encargar los 2.305 artículos y supervisar su embarque a bordo de la nave espacial. Faltaban solo unas horas para que la AA despegase para realizar otro trabajo. Pero, habían incluido todos los artículos importantes. Una nave espacial es una isla, autosuficiente, autoabastecida. Si uno se queda sin judías en Demencia 2, no hay ninguna tienda en que pueda comprarlas. No hay ningún guardacostas que pueda reemplazar la pieza quemada de tu impulsor principal. Tienes que tener otra a bordo, y las herramientas necesarias para colocarla, y los manuales que te indiquen cómo. El espacio es demasiado grande para permitir operaciones de rescate. Extractor de oxígeno. Cigarrillos extra. Era como poner propulsores a unos grandes almacenes, pensó Gregor. Dejó a un lado la lista, cogió un mazo de gastadas cartas y se puso a hacer un difícil solitario que había inventado el mismo. Minutos después entró Arnold, Gregor miró a su socio con suspicacia. Cuando el pequeño químico caminaba con aquel paso peculiar, con su cara redonda resplandeciendo de felicidad, significaba que había problemas para a a a a a lo conseguiste todo, preguntó Gregor. Hice algo mejor que eso, contestó orgullosamente Arnold. Tenemos que despegar. Y despegaremos, aseguró Arnold, se sentó al borde de la mesa. Acabo de ahorrar a la empresa una suma considerable de dinero. Oh, no, suspiró Gregor. ¿Qué has hecho? Piensa, dijo Arnold. Piensa en el puro desperdicio de equipo que se hace en una expedición normal. Cargamos con 2305 artículos, solo por si casualmente podemos necesitar uno. La carga se ve disminuida, el espacio vital se reduce y ese material nunca llega a usarse. Salvo una vez o dos, dijo Gregor, en que nos salva la vida. Ya tuve eso en cuenta, dijo Arnold. Estudié el problema cuidadosamente. Y he conseguido reducir la lista de forma considerable. Por un golpe de suerte, descubrí la única cosa que una expedición necesita en realidad. La cosa necesaria. Gregor se levantó y se aproximó a su socio. Visiones criminales recorrieron su cerebro, pero consiguió controlarse. Arnold dijo, no sé lo que has hecho. Pero será mejor que dejes esos 2305 artículos a bordo y deprisa. Imposible, dijo Arnold, con una risilla nerviosa. Ya no tengo el dinero. Pero lo he invertido en algo muy rentable. ¿En qué? En la única cosa realmente necesaria. Ven a la nave y te lo enseñaré. Gregor no pudo sacarle nada más. Arnold sonreía misteriosamente para sí durante el largo viaje hasta el espacio puerto Kennedy. Su nave estaba ya en el pozo de despegue, programada para partir al cabo de unas horas. Arnold abrió la escotilla con una inclinación. Ahí, exclamó. Esa es la respuesta a las oraciones de una expedición. Gregor entró. Vio una gran máquina de fantástico aspecto con indicadores, luces y palancas por todas partes. ¿Qué es eso? Preguntó Gregor. ¿No es maravillosa? Arnold dio unas palmadas afectuosas a la máquina. Joe, el chatarrero interestelar, la tenía arrinconada. Conseguí sacársela de las uñas por una porquería. Esto bastaba para Gregor. Gregor había tratado antes con Joe, el chatarrero interestelar, y todos los tratos habían resultado desastrosos. Los cacharros de Joe funcionaban, pero nadie sabía cuándo, cuánto ni cómo. No saldré al espacio nunca más con un cacharro de Joe, dijo con firmeza Gregor. Quizás puedas venderla como chatarra. Y se puso a buscar una barra de demolición. Un momento, suplicó Arnold. Déjame que te haga una demostración. Piensa. Estamos en el espacio profundo. El impulsor principal falla. Después de un examen detenido descubrimos que una tuerca de duraleación se ha desprendido en el piñón número 3. Logramos localizar la tuerca. ¿Qué hacemos entonces? Sacamos una tuerca nueva del depósito de 2305 artículos que hemos incluido para casos de emergencia como ese, contestó Gregor. Ah, pero tú no incluiste ninguna tuerca de duraleación de medio centímetro, dijo Arnold triunfalmente. Comprobé la lista. ¿Qué me dices? No sé, dijo Gregor. Dime tú. Arnold se acercó a la máquina y tocó un botón. Tuerca de duraleación de medio centímetro de diámetro, dijo con voz sonola y clara. La máquina murmuró y ronroneó. Parpadearon luces. Un panel se deslizó hacia atrás, ofreciendo una tuerca de duraleación recién fabricada. He ahí la solución, dijo Arnold. Vaya, dijo Gregor, no muy impresionado. Así que fabrica tornillos. ¿Qué más hace? Arnold apretó otra vez el botón. Un cuarto de kilo de gambas frescas. Se deslizó el panel y allí aparecieron las gambas. Debería haberlas pedido peladas, dijo Arnold. Bueno, apretó el botón. Una varilla de grafito de un metro treinta de longitud y cinco centímetros de diámetro. El panel se abrió más esta vez para dejar salir la varilla. ¿Qué más puede hacer? Preguntó Gregor. ¿Qué más quieres? Dijo Arnold. ¿Un cachorro de tigre? ¿Un carburador estroboscópico modelo A? ¿Una bombilla de veinticinco vatios? ¿Una pastilla de chicle? ¿Quieres decir que hace cualquier cosa? Preguntó Gregor. Cualquier cosa. Es un configurador. Prueba, prueba. Gregor probó y sacó, en rápida sucesión, un vaso de agua fresca, un reloj de pulsera y un carro de salsa de cóctel. Vaya, exclamó. ¿Comprendes ahora? No es mejor esto que meter en la nave dos mil trescientos cinco artículos. No es esto más simple y más lógico. ¿No es mucho mejor fabricar lo que necesitas cuando lo necesitas? Parece bueno, dijo Gregor. Pero. ¿Pero qué? Gregor meneó la cabeza. ¿Qué, en realidad? No tenía ni idea. Pero sencillamente su experiencia le decía que las máquinas nunca son tan de fiar, tan útiles ni tan sólidas como parecen a primera vista. Cabiló un rato y luego apretó el botón. Un transistor, serie G1324E. La máquina ronroneó y se abrió el panel. Allí estaba el pequeño transistor. Parece que funciona muy bien, admitió Gregor. ¿Qué haces? Pelando las gambas, contestó Arnold. Después de saborear un excelente cóctel de gambas, los dos socios recibieron permiso de salida de la torre de control. Al cabo de una hora la nave estaba en el espacio. Se dirigían a DENET 4, un planeta de tamaño medio del grupo de psicofate. DENET era un mundo cálido, húmedo y fértil que solo tenía un problema capital, demasiada lluvia. En DENET llovía como término medio nueve décimas partes del tiempo, y cuando no llovía, amenazaba lluvia. Resultaba un trabajo fácil. Los principios del control climático eran perfectamente conocidos, pues había muchos mundos que sufrían dificultades similares. Ah, solo tardarían unos cuantos días en alterar el esquema meteorológico. Después de un viaje sin novedad, apareció ante ellos DENET. Arnold desconectó el piloto automático y condujo la nave hacia la superficie a través de espesos bancos de niebla. Descendieron varios kilómetros de pálida y espectral neblina. Al fin, comenzaron a aparecer las cimas de las montañas, y por último encontraron una llanura lisa, gris y desnuda. ¿Qué color más extraño el de este paisaje? Dijo Gregor. Arnold asintió. Con la facilidad de la mucha práctica describió una espiral, equilibró la nave y se posó limpiamente sobre la llanura. ¿Por qué no habrá vegetación? Musito Gregor. Enseguida lo descubrieron. La nave quedó asentada durante un segundo y luego cayó a través de la llanura otros tres metros. La llanura era al parecer niebla de una densidad que solo podía darse en DENET. Rápidamente se desembarazaron de los cinturones y comprobaron los diversos dientes, huesos y ligamentos. Después de descubrir que no tenían roto nada personal, comprobaron la nave. El impacto no le había hecho ningún bien al viejo cacharro espacial. La radio y el piloto automático estaban totalmente averiados. Diez planchas de estribor se habían combado y, esto era lo peor, algunas delicadas piezas del control de giro del impulsor estaban descompuestas. Hemos tenido suerte, dijo Arnold. Sí, dijo Gregor, mirando a través de la sábana de niebla, pero la próxima vez utilizaremos instrumentos. En cierto modo me alegro de que sucediera, dijo Arnold. Ahora verás qué magnífico salvavidas es el configurador. Vamos a trabajar. Localizaron todas las piezas averiadas e hicieron una lista. Arnold se acercó al configurador, apretó el botón y dijo. Una placa de impulsor, doce centímetros de anchura, un centímetro de grosor, aleación de acero, trescientos cuarenta y dos. La máquina entregó la pieza rápidamente. Necesitamos diez, dijo Gregor. Lo sé, lo sé. Arnold apretó otra vez el botón. Otra. La máquina no hizo nada. Probablemente haya que dar la orden completa, dijo Arnold. Apretó el botón otra vez y dijo. Placa de impulsor, doce centímetros de anchura, un centímetro de grosor, aleación de acero, trescientos cuarenta y dos. La máquina guardó silencio. Qué raro, dijo Arnold. Y que lo digas, dijo Gregor, con una extraña sensación en la boca del estómago. Arnold lo intentó otra vez sin ningún éxito. Cabiló un rato y luego apretó el botón y dijo. Una taza de té de plástico. La máquina le entregó una taza de té de plástico de un luminoso azul. Otra, dijo Arnold. Al ver que el configurador no hacía nada, Arnold pidió un lápiz de cera. La máquina se lo entregó. Otro lápiz de cera, dijo Arnold. La máquina no hizo nada. Muy interesante, dijo Arnold. Debería haberme planteado la posibilidad. ¿Qué posibilidad? Al parecer el configurador fabrica cualquier cosa, dijo Arnold. Pero solo una vez. Volvió a experimentar, haciendo que la máquina produjese un lápiz distinto. Lo hizo inmediatamente, pero solo una vez. Magnífico, dijo Gregor. Necesitamos nueve placas más. Y la turbina del impulsor necesita cuatro piezas idénticas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo se nos ocurrirá, contestó animosamente Arnold. Eso espero, dijo Gregor. Fuera empezó a llover. Los dos socios se sentaron a pensar. Solo hay una explicación, dijo Arnold, varias horas después. El principio del placer. ¿Cómo? Preguntó Gregor. Había estado dormitando, acunado por el suave tamborileo de la lluvia sobre el casco de la nave. Esta máquina debe de tener algún tipo de inteligencia, dijo Arnold. Después de todo, recibe estímulos, los traduce en órdenes de acción y fabrica un producto a partir de un plano mental. Desde luego, convino Gregor. Pero solo una vez. Sí. Pero, ¿por qué solo una vez? Esa es la clave de nuestro problema. Yo creo que debe de ser un límite que se impone ella misma, ligado a un impulso de placer. O quizás a un impulso de cuasi placer. No te entiendo, dijo Gregor. Mira, los constructores no habrían limitado su máquina de este modo. La única explicación posible es esta, cuando se construye una máquina de esta complejidad, adquiere características semi-humanas. Obtiene una forma de placer semi-humana al producir cada cosa nueva. Pero una cosa es nueva solo una vez. Después, el configurador quiere fabricar algo distinto. Gregor volvió a hundirse en su apático semisueño. Arnold continuó hablando. Satisfacción plena del potencial, eso es lo que la máquina quiere. El deseo último del configurador es crear todas las cosas posibles. Desde su punto de vista, la repetición sería una pérdida de tiempo. Es el razonamiento más disparatado que he oído en mi vida, dijo Gregor. Pero suponiendo que tengas razón, ¿qué podemos hacer? No lo sé, contestó Arnold. Me lo suponía. Para cenar aquella noche, el configurador les ofreció un asado de carne muy aceptable. Tomaron luego un pastel a la masín, con queso picante de acompañamiento. Su moral mejoró considerablemente. Sustituciones, dijo Gregor, fumando un puro facilitado por la máquina. Eso es lo que tenemos que intentar. Aleación 342 no es lo único que podemos utilizar para las placas. Hay muchos materiales que aguantarán hasta que volvamos a la tierra. No podían engañar al configurador para que produjese una placa de hierro o de cualquier aleación ferrosa. Pidieron y obtuvieron una placa de bronce. Pero luego la máquina se negaría a darles cobre o estaño. El aluminio era aceptable, y también el cadmio, el platino, el oro y la plata. Una placa de tunsteno era una rareza interesante. Arnold se preguntaba cómo la habría obtenido la máquina. Gregor vetó el plutonio, y con eso agotaron casi los metales utilizables. Arnold pidió una cerámica ultra resistente como un buen sustituto, y la última placa fue de zinc puro. Por supuesto, los metales nobles tenderían a fundirse en el calor del espacio, pero con una refrigeración adecuada, podrían durar hasta la tierra. Fue, en resumen, una buena noche de trabajo, y los dos socios brindaron con un excelente, aunque un poco aceitoso, jerez seco. Al día siguiente fijaron las placas y revisaron las reparaciones. La parte trasera de la nave parecía un amasijo de remiendos. Yo creo que queda muy bonito, dijo Arnold. Espero que aguante, dijo Gregor. Ahora las piezas de la turbina del impulsor. Pero este era un problema de naturaleza distinta. Faltaban cuatro piezas idénticas, delicadas piezas de gran precisión compuestas de cables y cristal. No había sustitución posible. La máquina entregó la primera sin vacilación. Pero eso fue todo. Al mediodía, los dos socios estaban decepcionados. ¿Se te ocurre algo? Preguntó Gregor. De momento no. Hagamos un alto para comer. Decidieron que ensalada de langosta resultaría agradable, y la pidieron. El configurador ronroneó unos instantes, pero no entregó nada. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Gregor. Me lo temía, dijo Arnold. ¿Te temías qué? No hemos pedido langosta hasta ahora. No, dijo Arnold. Pero pedimos gambas. Ambos son mariscos. Me temo que el configurador empieza a tomar decisiones de acuerdo con las clases. Entonces será mejor que abramos unas latas, dijo Gregor. Arnold sonrió débilmente. Bueno, dijo. Como compré el configurador, creí que no haría falta. ¿No hay latas? No. Volvieron a la máquina y pidieron salmón, truchas y atún, sin ningún resultado. Luego pidieron cerdo asado, una pierna de cordero y ternera. Nada. Al parecer considera la carne asada de anoche representativa de todos los mamíferos, dijo Arnold. Qué interesante. Podríamos desarrollar una nueva teoría de las clases. Mientras nos morimos de hambre, dijo Gregor. Probó pollo asado y esta vez el configurador se lo sirvió sin vacilar. Magnífico, gritó Arnold. Maldita sea, dijo Gregor. Debería haber pedido pavo. Seguía cayendo la lluvia sobre Denet, y la niebla giraba alrededor de la remendada popa de la nave. Arnold inició una serie de cálculos marginales. Gregor terminó el jerez seco, intentó sin éxito conseguir una caja de whisky e inició un solitario. Tomaron una cena frugal con los restos del pollo, y Arnold terminó sus cálculos. Quizás funcione, dijo. ¿El qué? El principio del placer se levantó y empezó a pasear por la cabina. Esta máquina tiene características casi humanas. Desde luego no hay duda de que posee capacidad de aprendizaje. Creo que podemos enseñarle a obtener placer de producir el mismo objeto varias veces. Concretamente, las piezas de la turbina del impulsor. Merece la pena intentarlo, dijo Gregor. Bien entrada y a la noche hablaron a la máquina. Arnold murmuró persuasivos argumentos sobre las alegrías de la repetición. Gregor habló encomiásticamente de los valores estéticos de la producción de un objeto artístico como una pieza de una turbina de impulsor, no una vez, sino muchas veces, haciendo cada una de ellas exactamente iguales y perfectas. Arnold se explayó en libismo sobre la emoción suprema de la fabricación interminable de piezas. Siempre las mismas piezas, del mismo material. Maravilloso. Y Gregor expuso todo esto como un hermoso concepto filosófico perfectamente adaptado a la estructura peculiar y a la capacidad de una máquina. Como sistema conceptual, continuó, la repetición, como opuesta a la mera creación, se aproximaba estrechamente al estatus de entropía, que, para los mecanismos, era la perfección. El configurador mostró con ronroneos y parpadeos que estaba escuchando. Y cuando asomó en el cielo la húmeda y pálida aurora de Demet, Arnold apretó el botón y pidió la pieza de la turbina del impulsor. La máquina vaciló. Parpadearon inseguras las luces, los indicadores vacilaron. Era evidente que la máquina se debatía en profundas dudas. Hubo un clic. Se corrió el panel. Y apareció otra pieza de la turbina. Lo conseguimos, gritó Gregor, dando palmadas de felicitación a Arnold en la espalda. Rápidamente dio otra orden. Pero esta vez el configurador emitió un sonoro y enfático zumbido. Y no produjo nada. Gregor lo intentó de nuevo. Pero no hubo ninguna vacilación en la máquina y no hubo más piezas. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Gregor. Es evidente, dijo con tristeza Arnold. Decidió probar la repetición, por si se había perdido algo. Pero después de probar decidió que no le gustaba. Una máquina a la que no le gusta la repetición, gruñó Gregor. Es inhumano. Todo lo contrario, replicó Arnold. Es demasiado humano. Era hora de cenar y los socios tuvieron que conformarse con los alimentos del configurador. Un plato de verduras era bastante fácil, pero no llenaba demasiado. La máquina podría darles una rebanada de pan, pero ningún pastel. Los productos lácteos estaban descartados, pues habían comido queso el día anterior. Por fin, tras una hora de pruebas, el configurador les entregó un filete de ballena, al parecer inseguro de su clasificación. Gregor se puso a trabajar otra vez, cantando los gozos de la repetición en los receptores de la máquina. Un ronroneo constante y algunos parpadeos luminosos mostraban que el configurador aún seguía escuchando. Arnold sacó varios libros de referencia y se embarcó en un proyecto personal. Varias horas después alzó la cabeza con un grito de triunfo. Sabía que lo conseguiría. Gregor alzó la vista rápidamente. ¿El qué? ¿Un control sustitutivo de la turbina del impulsor? Gregor puso el libro ante las narices de Gregor. Mira esto. Un científico de Bednier 2 lo construyó hace 50 años. Es algo tosco para el nivel actual, pero funcionará. Y podremos montarlo en nuestra nave. Pero, ¿de qué está hecho? Preguntó Gregor. Eso es lo mejor. No hay problemas. Es de goma. Rápidamente pulsó el botón del configurador y leyó la descripción del aparato. No sucedió nada. Tienes que darnos el control de Bednier, gritó Arnold a la máquina. Si no lo haces, violarás tus propios principios. Apretó de nuevo el botón y, pronunciando con minuciosa claridad, leyó de nuevo la descripción. Sin resultado. Gregor tuvo de pronto una terrible sospecha. Se dirigió a la parte posterior del configurador y buscó hasta encontrar lo que temía. Se lo enseñó a Arnold. Era la placa de fabricación. Decía así, configurador clase 3. Fabricado por laboratorios Bednier, Bednier 2. Así que ya lo han usado para eso, dijo Arnold. Gregor no dijo nada. No parecía haber nada que decir. Dentro de la nave espacial comenzaba a formarse moho y la placa de acero de la popa empezaba a oxidarse. La máquina aún seguía escuchando los himnos a la repetición de los ocios, pero sin reaccionar. Se planteó el problema de la comida siguiente. La fruta estaba descartada debido al pastel de manzana, lo mismo la carne, el pescado, los productos lácteos y los cereales. Por último comieron ancas de rana con langostas, de una vieja receta china, y filete de iguana. Pero después de eso, agotados los lagartos, los insectos y los anfibios, sabían que habían concluido sus comidas a costa de la máquina. Los dos socios mostraban signos de tensión. El rostro alargado de Gregor era más huesudo que nunca. Arnold encontró rastros de moho en su pelo. Fuera la lluvia caía incesantemente, empapando la nave y la húmeda tierra. La nave espacial comenzaba a hundirse, arrastrada por su propio peso. No se les ocurrió nada positivo para la siguiente comida. Luego Gregor concibió algo definitivo. Lo pensó cuidadosamente. Otro fallo haría pedazos su ya maltrecha moral. Pero, aunque hubiese pocas posibilidades de éxito, tenía que intentarlo. Lentamente se aproximó al configurador. Arnold alzó la vista, aterrado por el brillo intenso de sus ojos. Gregor. ¿Qué vas a hacer? Voy a dar a este chisme una última orden, dijo asperamente Gregor. Con mano temblorosa pulsó el botón y murmuró su petición. Durante un instante no sucedió nada. Luego Arnold gritó. Atrás. La máquina temblaba y vibraba, parpadeaban las luces, bailaban las manecillas de los indicadores. Los controles de calor y energía pasaron del rojo al púrpura. ¿Qué le dijiste que produjera? Preguntó Arnold. No le dije que produjera nada, dijo Gregor. Le dije que reprodujera. El configurador tembló convulsivamente y lanzó una nube de humo negro. Los socios tosieron y jadearon. Despejado el humo, el configurador aún seguía allí, con la pintura agrietada y varios indicadores deformados. Y a su lado, resplandeciendo de aceite negro de máquina, había otro configurador. ¿Lo conseguiste? Gritó Arnold. Nos hemos salvado. He hecho más que eso, dijo Gregor con satisfacción. He hecho nuestra fortuna. Se volvió al configurador duplicado, apretó el botón y gritó. Reproducete. Al cabo de una semana, Arnold, Gregor y tres configuradores estaban de vuelta en el espacio puerto Kennedy, terminado ya su trabajo en The Net. En cuanto aterrizaron, Arnold dejó la nave y cogió un taxi. Fue primero a la calle Canal, situada en el centro de Nueva York. Su negocio no le llevó mucho tiempo, y al cabo de unas cuantas horas estaba de vuelta en la nave. Sí, no hay problema, dijo a Gregor. Hablé con varios joyeros distintos. Podemos vender unas 20 piedras grandes sin hundir el mercado. Después de eso, creo que dedicaremos los configuradores al platino durante un tiempo, y luego. ¿Pero qué pasa? Gregor le miró con acritu. ¿No notas ningún cambio? Como Arnold miró a su alrededor, miró la cabina, miró a Gregor y luego miró los configuradores. Entonces se dio cuenta. Había cuatro configuradores en la cabina, donde antes había solo tres. ¿Le has hecho reproducirse otra vez? Preguntó Arnold. Bueno, no hay problema. Diles que fabriquen cada uno un diamante de... Aún no lo has entendido, dijo con tristeza Gregor. Mira. Apretó el botón del configurador más próximo y dijo... Un diamante. El configurador empezó a vibrar. Tú y tu maldito principio del placer, dijo Gregor. Repetición. Estas malditas máquinas son unas de mentes sexuales. La máquina se estremeció y produjo. Otro configurador. ¿Podemos charlar un rato? Capítulo 1 Era un aterrizaje excelente pese a las extravagancias gravitatorias producidas por los dos soles y las seis lunas. Una baja capa de nubes habría sido problema si Jackson hubiese de aterrizar visualmente. Pero consideraba que aquello iba a ser un juego de niños. Era mejor y más seguro conectar la computadora, retreparse en el asiento y gozar del aterrizaje. La capa de nubes se abrió a los 700 metros. Jackson pudo confirmar entonces su posición, había una ciudad allí, no había duda. El suyo era uno de los trabajos más solitarios del mundo, pero era un trabajo que, paradójicamente, exigía hombres sumamente sociables. Debido a esta contradicción básica, Jackson tenía la costumbre de hablar solo. La mayoría de los que hacían aquel trabajo hablaban solos. Jackson sentía necesidad de hablar con cualquiera, humano o alienígena, fuera cual fuera su tamaño, su forma o su color. Por eso le pagaban, y tenían que hacerlo de todos modos. Hablaba cuando estaba solo en los largos viajes interestelares, y hablaba aún más cuando estaba con alguien o con algo que pudiese contestarle. Se consideraba afortunado porque le pagaran por sus compulsiones. Y no solo me pagan, ¿se recordó? Me pagan magníficamente y con primas adicionales además. Y no hay duda de que este planeta parece bueno. Tengo la impresión de que con este voy a hacerme rico si no me matan, claro. Los vuelos solitarios entre los planetas y la inminencia de muerte eran los únicos inconvenientes de aquel trabajo, pero no pagarían tanto si el trabajo no fuese azaroso y difícil. ¿Le matarían? Era imposible predecirlo. Las formas de vida alienígenas eran impredecibles, como los humanos, solo que más. Pero no creo que me maten, dijo Jackson. Tengo la sensación de que hoy es un día de suerte para mí. Esta sencilla filosofía le había mantenido durante años, cruzando interminables y solitarios kilómetros de espacio, y entrando y saliendo por 10, 12, 20 planetas. No veía razón alguna para cambiar ahora su enfoque. La nave aterrizó. Jackson puso los controles de estatus en reserva. Comprobó el analizador de oxígeno y el contenido de elementos en la atmósfera y echó un rápido vistazo a la muestra de microorganismos locales. El lugar era viable. Se retrepó en su silla y esperó. No tuvo que esperar mucho, por supuesto. Ellos, los locales, indígenas, autóctonos, como quiera llamárseles, salieron de su ciudad a mirar la nave espacial. Y Jackson les miró a ellos a través de la escotilla. Magnífico, dijo. Parece ser que las formas de vida alienígenas de este rincón del bosque son verdaderos humanoides. Eso significa una prima adicional de 5 mil dólares para el viejo tío Jackson. Los habitantes de la ciudad eran bípedos monocefálicos. Tenían el número adecuado de dedos, narices, ojos, orejas y bocas. La piel de un beige color carne, los labios de un rojo desvaído y el pelo negro, castaño o rojizo. Vaya, son como la gente de casa, exclamó Jackson. Demonios, me darán otro extra por esto. Humanoidísimos, eh. Los alienígenas llevaban ropas. Algunos llevaban también trozos de madera con complicadas tallas como ligeros bastones. Las mujeres se adornaban con objetos tallados y barnizados. A primera vista, Jackson los situó aproximadamente a finales de la era del bronce de la Tierra. Hablaban y gesticulaban entre sí. Su idioma era, claro está, incomprensible para Jackson, pero eso no importaba. Lo importante era que tenían un idioma. Y que los sonidos que lo componían podía reproducirlos con su aparato vocal. No como en aquel maldito planeta del año pasado, dijo Jackson. Aquellos hijos de puta supersónicos. Tuve que ponerme auriculares especiales y micrófonos y la temperatura era de 42 a la sombra. Los alienígenas le esperaban, y Jackson lo sabía. A que el primer momento de contacto real, siempre resultaba difícil. Era cuando había mayor riesgo. A regañadiente se acercó a la escotilla, la abrió, se frotó los ojos y carraspeó. Logró esbozar una sonrisa, y se dijo, no te pongas nervioso, recuerda que eres solo un pobre vagabundo interestelar, una especie de vagabundo galáctico, que viene a dar una mano de amistad y todo eso. Has bajado aquí solo para charlar un rato, nada más. Convéncete de ello, amigo, y los extraterrestres se convencerán igual que tú. Recuerda la ley de Jackson, todas las formas de vida inteligente comparten el don divino de la credulidad, lo cual significa que puede engañarse igual a los zanks de tres lenguas de orangus 5 que a cualquier terrestre. Y así, con una valerosa y artificial sonrisilla, Jackson abrió la compuerta y salió a charlar un rato. Bueno, ¿qué tal? preguntó Jackson inmediatamente, oyendo solo el sonido de su propia voz. Los alienígenas más próximos retrocedieron. Casi todos le miraban ceñudos. Varios de los más jóvenes llevaban cuchillos de bronce en vainas sujetas al antebrazo. Eran armas toscas, pero tan efectivas como cualquier otra. Los alienígenas comenzaron a avanzar. Calma, calma, dijo Jackson, manteniendo el tono de voz alegre y tranquilo. Los alienígenas sacaron los cuchillos y prosiguieron su avance. Jackson se mantuvo firme, esperando, pero preparado para saltar por la escotilla como una liebre a reacción, y esperando tener oportunidad de hacerlo si era necesario. Entonces un tercer hombre, podía muy bien llamarles hombres, decidió Jackson, se colocó frente a los dos de aire belicoso. Este era más viejo. Habló rápidamente. Hizo gestos. Los dos de los cuchillos miraron. Muy bien, dijo alentadoramente Jackson. Echad un vistazo. Una gran nave espacial, ¿verdad? Un vehículo de gran potencia obra de una tecnología realmente avanzada. Os hace pararos y pensar, ¿verdad? Así era. Los alienígenas se habían detenido, y si no pensaban, al menos hablaban mucho. Indicaban la nave, luego señalaban hacia su ciudad. Ya veo que captáis la idea, les dijo Jackson. El poder hablar un lenguaje universal, ¿eh, primos? Había presenciado tantas escenas como aquella en planetas tan distintos, casi podía escribirles el diálogo. Normalmente se desarrollaba así. Intruso aterriza en vehículo espacial extraño, provocando, 1, curiosidad, 2, miedo, 3, hostilidad. Tras unos minutos de asombrada contemplación, un autóctono suele decir a su amigo. Oye, ese maldito chisme de metal significa un montón de poder. Desde luego, Herbie contesta a su amigo Fred, el segundo autóctono. No hay duda, dice Herbie. Y con ese poder y esa tecnología, ese hijo de puta podría querer esclavizarnos. ¿No crees? Has dado en el clavo, Herbie, eso sería exactamente lo que pasaría. Así que yo creo, continúa Herbie, que no debemos correr ningún riesgo. Por supuesto que parece amistoso, pero tiene demasiado poder, y eso no está bien. Y esta es la mejor oportunidad que vamos a tener de ajustarle las cuentas, mientras está ahí esperando una ovación o algo así. Así que liquidemos a ese maldito y luego analicemos el asunto con calma. Estoy de acuerdo, grita Fred. Otros proclaman también su aprobación al plan de Herbie. Vamos, muchachos, grita entonces este. Entremos ahí y liquidemos a ese tipo inmediatamente. Así que empiezan a avanzar, pero de pronto, en el último segundo interviene el viejo doctor, el tercer autóctono, que dice. Un momento, muchachos, no podemos hacer eso. Por un lado, aquí existen leyes. Al diablo con eso, dice Fred, camorrista nato y bastante simplón en el fondo. Y además de las leyes, sería demasiado peligroso para nosotros. Fred y yo no tenemos miedo, dice el valeroso Herb. Tú lárgate al cine o a otro sitio parecido, documento. Esto es cosa de hombres. No me estoy refiriendo a un peligro personal a corto plazo, dice burlonamente el viejo Doc. Lo que temo es la destrucción de nuestra ciudad, la muerte de las personas queridas y la aniquilación de nuestra cultura. Herb y Fred se paran. ¿Qué quieres decir, Doc? Solo hay un tipo ahí dentro, le metemos un cuchillo en las tripas y asunto terminado. Idiotas. Slemiels, grita el prudente Doc. Claro que podemos matarle. Pero. ¿Y después? ¿Cómo? Pregunta Fred, achicando sus ojos saltones azul porcelana. Idiotas. Cosons. ¿Creéis que esta es la única nave espacial que tienen estos alienígenas? ¿Creéis que no saben que ha venido este tipo aquí? Vamos, tenemos que imaginar que debe haber muchas naves más en el sitio de donde viene esta, y tenemos que suponer que no son tan idiotas como para no imaginar lo que ha pasado si esta nave no vuelve de acuerdo con lo previsto, y que no vengan a machacarnos a todos. ¿Por qué tengo que suponer eso? Pregunta el simplón de Fred. ¿Por qué es lo que tú harías en un caso similar? No. Bueno, supongo que sí, ¿qué haría eso? Admite Fred con una sonrisa bovina. Sí, seguro que haría eso. Pero a lo mejor ellos no. A lo mejor, a lo mejor, remeda el prudente Doc. Bueno, muchachos, no podemos arriesgarlo todo por un simple a lo mejor. No podemos permitirnos matar a este alienígena pensando que a lo mejor su gente no hará lo que haría cualquier tipo razonable, es decir, acabar con todos nosotros. Bueno, quizás no podamos hacerlo, acepta Herbie. Pero, Doc, ¿qué podemos hacer? Esperar y ver qué quiere. Capítulo 2. Una escena muy parecida a esta, según reconstrucción fidedigna, se había desarrollado por lo menos 30 o 40 veces. Normalmente llevaba a una política de esperar y ver. En ocasiones, el viajero terrestre era liquidado antes de que pudiese prevalecer el Consejo de la Prudencia, pero a Jackson le pagaban por correr riesgos como este. Siempre que el emisario terrestre era liquidado, seguía la represalia con rápida y terrible implacabilidad. También con pesar, claro está, pues la Tierra era un lugar extremadamente civilizado y acostumbrado a vivir de acuerdo con la ley. A ninguna raza civilizada y respetuosa con la ley le gusta cometer genocidios. De hecho, la gente de la Tierra considera el genocidio un asunto muy desagradable, y no le gusta leer cosas así en sus periódicos de la mañana. Hay que proteger a los enviados, por supuesto, y hay que castigar el crimen, eso todo el mundo lo sabe. Pero no resulta agradable desayunar con un genocidio en el periódico de la mañana. Noticias como esta pueden estropear todo un día a un hombre. Tres o cuatro genocidios y un tipo puede irritarse lo suficiente como para cambiar el voto. Afortunadamente, nunca había grandes ocasiones para este tipo de conflictos. Los alienígenas solían entender enseguida. Pese a la barrera del lenguaje, los alienígenas comprendían que sencillamente no se podía matar a los terrestres. Y luego, poco a poco, aprendían todo lo demás. Los bélicosos envainaron de nuevo sus cuchillos. Todos sonreían, salvo Jackson, que reía entre dientes como una hiena. Los alienígenas hacían graciosos movimientos de brazos y piernas, probablemente de bienvenida. Encantador, dijo Jackson, haciendo por su parte algunos gestos graciosos. Me hace sentirme realmente en casa. Y ahora, supongo que traeréis a vuestro jefe, me enseñaréis la ciudad y todo eso. Y luego me acomodaréis y aprenderé esa jerga vuestra y charlaremos un rato. Y después de eso, todo irá sobre ruedas. Adelante. Y dicho esto, Jackson se encaminó con paso vivo hacia la ciudad. Tras una breve vacilación, sus nuevos amigos le siguieron. Todo transcurría según lo planeado. Jackson, como los otros emisarios, era un políglota de insólita capacidad. Como equipo básico, poseía una memoria eidética y un oído de gran capacidad diferenciadora. Y, más importante aún, poseía una asombrosa aptitud para, los idiomas y una insuperable intuición para los significados. Cuando Jackson se enfrentaba con una lengua incomprensible, seleccionaba, rápida y certeramente, las unidades significativas, los bloques básicos y fundamentales del idioma. Sin esfuerzo alguno, traducía vocalizaciones en aspectos cognitivos, volitivos y emocionales del idioma. Los elementos gramaticales quedaban inmediatamente identificados por su oído experto. Ni prefijos ni sufijos eran problema, la secuencia verbal, el tono y la reduplicación eran cosas de lo más simples. No sabía mucho sobre la ciencia de la lingüística, pero tampoco necesitaba saberlo. Estas virtudes eran algo innato en Jackson. La lingüística se había creado para describir y explicar cosas que él sabía intuitivamente. Aún no había encontrado un idioma que le hubiese resultado imposible aprender. Y en realidad no esperaba encontrarlo. Como solía decir a sus amigos del Club Políglota de Nueva York, amigos, en realidad no hay ningún problema con las lenguas alienígenas. Al menos con las que me he topado yo. Lo digo sinceramente. Un hombre capaz de expresarse en Shouts o en Gemer no tiene graves problemas entre las estrellas. Y así había sido, hasta la fecha. Una vez en la ciudad hubo diversas y tediosas ceremonias que Jackson tuvo que soportar. Se prolongaron durante tres días, en consonancia con el acontecimiento, no aparecía todos los días un viajero del espacio de visita. Por lo tanto, todo alcalde, gobernador, presidente y concejal y sus mujeres quisieron saludar a Jackson. Era todo muy comprensible, pero Jackson lamentaba la pérdida de tiempo. Tenía trabajo, parte de él no muy agradable, y cuando antes empezase, antes terminaría. Al cuarto día pudo reducir los absurdos protocolarios a un mínimo. Ese fue el día en que empezó a aprender de veras el idioma local. Un idioma, como les dirá cualquier lingüista, es indudablemente la creación más bella que uno puede encontrar. Pero en esa belleza hay cierto contenido peligroso. El lenguaje puede justamente compararse con la chispeante superficie del mar, en perpetuo cambio, en constante y movimiento. Como el mar, uno nunca sabe que arrecifes pueden ocultarse en sus diáfanas profundidades. Las aguas más claras ocultan los peces más traidores. Jackson, bien preparado para cualquier problema, no se enfrentó en principio con ninguno. El idioma principal, John, de aquel planeta, Na, lo hablaba la inmensa mayoría de sus habitantes, en Pa'atuna, literalmente hombres de Na'onayanos, como prefería llamarles Jackson. El John parecía asunto fácil. Utilizaba un término para cada concepto, no permitía fusiones, juxtaposiciones ni aglutinaciones. Los conceptos se elaboraban mediante secuencias de palabras simples, nave espacial era J-A-I-E-An, barco, flotante, cielo, exterior. Así pues, el John era muy parecido al chino y a la anamita de la Tierra. Se utilizaban las y diferencias de tono no sólo intencionalmente para diferenciar homónimos, sino también posicionalmente para al denotar graduaciones de realismo percibido, incomodidad física y tres clases de expectación placentera. Todo lo cual era más o menos interesante, pero no significaba ninguna dificultad especial para un lingüista competente. En realidad, un idioma como el John resultaba más bien aburrido por las largas listas de palabras que uno tenía que memorizar. Pero la entonación y la posición podían resultar curiosas, y ser absolutamente esenciales si uno quería dar algún sentido a las unidades de frases. Así, que, en conjunto, Jackson no estaba insatisfecho, y asimiló el lenguaje con la mayor rapidez que pudo. Fue un día de orgullo para Jackson, una semana más tarde, cuando pudo decir a su tutor. Muy agradables y placenteros buenos días tenga usted, honradísimo y estimadísimo tutor, ¿cómo sigue su bendita salud en este día glorioso? Le felicito calurosamente Irawank contestó el tutor con una sonrisa cordialísima. Su acento, querido alumno, es soberbio. Claramente Gornak, sin duda, y su captación de mi querida lengua madre es poco menos que Urnaktai. Jackson resplandeció al oír los calurosos elogios del profesor. Se sentía muy satisfecho. Por supuesto, no había entendido algunas palabras, Irawank y Urnaktai le sonaban vagamente familiares, pero Gornak le era completamente desconocida. De todos modos, era lógico que un principiante de cualquier idioma tuviese lapsos así. Sabía lo suficiente para entender a los nayanos y para hacerse entender por estos. Y eso bastaba para su trabajo. La escotilla había permanecido abierta desde su llegada a Ana, pero comprobó que no había desaparecido ni un solo objeto del interior. Movió la cabeza pesaroso, pero no permitió que esto le alterase. Se llenó los bolsillos con una serie de objetos y volvió a la ciudad. Estaba ya preparado para realizar la parte más importante de su trabajo, la última parte. Capítulo 3 En el corazón del distrito de negocios, en la intersección de Umi al Reto, encontró lo que buscaba, una oficina inmobiliaria. Entró y le pasaron al despacho del señor Erum, un joven socio de la empresa. Vaya, 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 dijo Erum, estrechándole cordialmente la mano. Es un verdadero honor, caballero, un privilegio importantísimo. ¿Desea usted adquirir una propiedad? ¿Esa era mi intención? Dijo Jackson. A menos, claro. Por supuesto. La modificación altera todo el significado. Eso me temía, dijo Jackson. No podrá explicarme, claro está, lo que significa fórsicamente. Por supuesto que sí, dijo Erum. Nuestra conversación ahora, con cierta dosis de la imaginación de M, podría calificarse como charlar fórsicamente. Ah, dijo Jackson. Claro, dijo Erum. Fórsicamente es un modo, una manera. Significa. Espiritualmente, hacia adelante, por amistad fortuita. Eso está algo más claro, dijo Jackson. En ese caso, cuando uno le cata muskies fórsicamente. Me temo que no entiende, dijo Erum. La definición que yo le di se aplica solo a las conversaciones. El asunto es más complicado, es muy distinto, cuando uno habla de muskies. ¿Qué significa entonces? Bueno, significa, o más bien expresa, un caso avanzado e intensificado de elicatación muskí, pero con un claro tono momético. A mi juicio es una redacción bastante desafortunada. ¿Cómo lo redactaría usted? Yo dejaría a un lado eso y diría directamente, ¿Ha realizado usted en fecha reciente o en el pasado actos de un fillers book en circunstancias ilegales, inmorales o insirtis, con o sin la ayuda o el consentimiento de un brachniano? Si es así, diga a cuándo y por qué. Si no, exponga el neuris crisis porque no. ¿Usted lo expresaría así, verdad? Preguntó Jackson. Desde luego, afirmó desafiante Erum. ¿Estos impresos son para adultos? No. ¿Por qué entonces no ir al grano y llamar Spiegler a un Spiegler? ¿Todos de un filleramos boca alguna vez, y qué? Nadie se enfada por eso, por amor de Dios. Quiero decir que después de todo se trata de un asunto personal, de algo que atañe a uno y a un pedazo retorcido de madera, así que a quién le importa. Madera, repitió Jackson. Sí, madera. Un sucio y vulgar trozo de madera. O al menos eso debería considerarse si la gente no se dejara enredar de forma tan ridícula por los sentimientos. ¿Y qué hacen con la madera? Preguntó Jackson rápidamente. ¿Hacer? No mucho, bien mirado. Pero el aura religiosa es algo que nuestros supuestos intelectuales no entienden. Son incapaces, en mi opinión, de aislar el simple hecho primordial, la madera, de las Volturnes cultural que rodea al asunto en Fesiris, y también, en cierta medida, en Uyus. Así son los intelectuales, dijo Jackson. Pero usted puede aislarlo, y descubre. Descubro que no es para tanto, en realidad. De veras. Quiero decir que una catedral, correctamente analizada, no es más que un montón de piedras, y un bosque es solo una agrupación de átomos. ¿Por qué hemos de enfocar esto de otro modo? A mi juicio, en realidad, uno podría helicatar muskies fórsicamente sin siquiera utilizar malera. ¿Qué opina usted? Me parece muy interesante, dijo Jackson. No me interprete mal. No quiero decir que sea fácil, natural y ni siquiera justo. Pero desde luego es posible. En realidad, uno podría sustituir por Medrite y sin el menor problema hizo una pausa y rió entre dientes. Parecería un poco absurdo, pero aún así no habría problema. Muy interesante, dijo Jackson. Creo que me he excitado demasiado, dijo Erum, enjugándose la frente. ¿Hable demasiado alto? ¿Cree que me habrán oído? Por supuesto que no. Me ha parecido todo muy interesante. Ahora debo irme. Señor Erum, volveré mañana para rellenar ese impreso y comprar la propiedad. Se la reservaré, dijo Erum levantándose y estrechando cálidamente la mano de Jackson. Y quiero darle las gracias. Pocas veces he tenido una oportunidad como esta de sostener una conversación flanca y sincera. Me ha parecido muy interesante, dijo Jackson. Dejó la oficina de Erum y volvió lentamente a su nave. Estaba alterado, inquieto y enojado. La incomprensión lingüística le fastidiaba mucho, por muy comprensible que pudiese ser. Tendría que haber sido capaz de imaginar, de algún modo, lo que significaba elicatar muskies forcícamente. No importa, se dijo. Te pondrás a trabajar esta noche, Jackson, muchacho, y volverás allí mañana y rellenarás el impreso a toda marcha. Así que no te preocupes, hombre. Lo conseguiría. Tenía que conseguirlo, pues tenía que hacerse con una propiedad. Esa era la segunda parte de su trabajo. La tierra había recorrido un largo trecho desde los tristes días de la guerra descarada y agresiva. Según los libros de historia, un gobernante de los antiguos tiempos podía sencillamente enviar sus tropas para apoderarse de lo que desease. Y si alguno de sus súbditos cometía la temeridad de preguntarle por qué quería aquello, el gobernante podía decapitarle o encerrarle en una mazmorra o meterle en un saco y tirarlo al mar. Y ni siquiera se sentiría culpable por eso, porque creía invariablemente que él tenía razón y los demás no. Esta política, llamada técnicamente el derecho de señorío, fue uno de los rasgos más notables del capitalismo del deshacer que conocieron los antiguos. Pero, con el lento paso de los siglos, el proceso cultural fue evolucionando inexorablemente. Se impuso en el mundo una nueva ética, y con lentitud, pero con firmeza, un sentido del juego limpio y de la justicia se integró en la raza humana. Los gobernantes pasaron a elegirse por votaciones y pasaron a ser ejecutores de los deseos de los electores. Las ideas de justicia, piedad y compasión se asentaron firmemente en el pensamiento del hombre, superándose así la antigua ley del tallón y concluyendo la salvaje barbarie de los antiguos tiempos. Sí, estos tiempos habían quedado atrás para siempre. Ahora, ningún gobernante podía simplemente tomar, los electores no le apoyarían. Ahora tenía que tener una excusa para tomar. Como por ejemplo un ciudadano terrestre que tuviese una propiedad legalmente adquirida en un planeta extraño, y que necesitase urgentemente ayuda y pidiese protección militar a la Tierra para proteger su persona, sus bienes y su legítimo medio de vida. Pero primero tenía que adquirir esa propiedad. Tenía que ser legalmente propietario, para protegerse de los plañideros congresistas y de los periodistas que se enternecían con los alienígenas y que se lanzaban a una investigación siempre que la Tierra se hacía cargo de otro planeta. Había que proporcionar una base legal a la conquista, y para eso estaban los emisarios. Jackson, se dijo. Mañana tendrás la propiedad de esa fabriquita de bromicaine, sin trabas ni obstáculos legales. ¿Me oyes, muchacho? Te lo digo de veras. Por la mañana, poco después de las 12, Jackson estaba otra vez en la ciudad. Tras varias horas de intenso estudio y tras una prolongada consulta a su profesor, consiguió descubrir lo suficiente para saber dónde se había equivocado. Era bastante simple. Se había precipitado un poco al suponer que el uso que el idioma on hacía de las raíces era una técnica extrema y aislada. Había supuesto, basándose en sus estudios anteriores, que el significado de la palabra y el orden de ésta eran los únicos factores significativos para la comprensión del idioma. Pero no era así. Tras un examen más minucioso, Jackson descubrió que el idioma on disponía de ciertos recursos insospechados, la edición de afijos, por ejemplo, y una forma elemental de reduplicación. El día anterior no había estado preparado siquiera para contradicciones morfológicas, al producirse, se había encontrado con dificultades semánticas. Las nuevas formas eran bastante fáciles de aprender. El problema era que parecían totalmente ilógicas y contrarias a todo el espíritu del idioma on. Una palabra que produjese un sonido y que comportase un significado, esa era la regla que había deducido anteriormente. Pero ahora descubría 18 excepciones importantes, compuestos creados por una lista de sufijos modificadores. A Jackson esto le resultaba tan insólito como tropezarse con un bosque de cocoteros en la Antártida. Aprendió 18 excepciones, y pensó en el artículo que escribiría cuando volviese por fin a la Tierra. Y al día siguiente, más sabio y más cansado, Jackson volvió a la ciudad. Capítulo 4 En la oficina de Erun llenó sin ningún problema los impresos del gobierno. A la primera pregunta, ¿ha elicatado muskies cárcicamente en la actualidad o en el pasado?, podía responder ahora con un ornesto no. El plural muskies en su sentido primario, indicaba en aquel contexto el singular mujer, el singular utilizado de forma similar denotaría un estado de feminidad incorporeo. El licación era, claro está, el papel de determinación sexual, a menos que uno emplease el modificador forcícamente. Si uno lo hacía, este simple término adquiría un significado en este contexto particular de advocación polisexual edematosa. Así que Jackson pudo escribir honradamente que, como no era un nayano, nunca había tenido esta urgencia particular. Así de simple. Jackson se sentía irritado por no haber sido capaz de descubrirlo antes por sí solo. Rellenó el resto del impreso sin dificultad, entregándoselo a Erun. Esto es realmente muy escohe, dijo Erun. Ahora solo nos quedan unos cuantos trámites de lo más simples. Podemos pasar inmediatamente al primero. Después, organizaré una breve ceremonia oficial de acuerdo con la ley de cambio de propiedad, y luego cumplimentaré otros detalles sin importancia. Todo eso no llevará más de un día, según creo, y entonces la propiedad será suya. De acuerdo, estupendo, dijo Jackson. Jackson. No le molestaba la dilación. Por el contrario, había supuesto que llevaría mucho más tiempo adquirir la propiedad. En la mayoría de los planetas se daban cuenta enseguida del asunto. No se necesitaba gran capacidad de raciocinio para imaginar que la Tierra quería lo que quería, pero lo quería además de forma legal. En cuanto a por qué lo quería de aquel modo, tampoco era difícil imaginarlo. Una gran mayoría de los terrestres eran idealistas, y creían fervorosamente en ideas como verdad, justicia, compasión, etc. Y no solo las creían, sino que además estas nobles ideas guiaban sus acciones, salvo cuando resultaba inconveniente o poco provechoso. Cuando pasaba esto, actuaban con rapidez, aunque siguiesen hablando de moral. Esto significaba que eran hipócritas, concepto para el que existe un término en todas las razas. Los terrestres querían lo que querían, pero querían también que lo que querían pareciese justo. Esto era mucho querer a veces, sobre todo cuando lo que querían era apoderarse de un planeta ajeno. Pero, de una forma u otra, solían conseguirlo. La mayoría de las razas alienígenas comprendían que la resistencia directa era imposible y recurrían a diversas tácticas dilatorias. A veces se negaban a vender, o exigían una serie interminable de condiciones o la aprobación de determinados funcionarios que nunca estaban. Pero el emisario tenía siempre una contramedida para estas medidas alienígenas. ¿Que se negaban a vender una propiedad por motivos raciales? Las leyes de la Tierra prohibían concretamente tales prácticas, y la declaración de los derechos de los seres inteligentes garantizaba la libertad de todos ellos para vivir y trabajar donde quisiesen. ¿Era una libertad por la que la Tierra estaba dispuesta a luchar, si alguien la obligaba a ello? ¿Quedaban largas al asunto? ¿La doctrina terrestre de la propiedad temporal no lo permitiría? ¿Que estaba ausente el funcionario? El código terrestre contra el embargo implícito en actos de omisión prohibía expresamente tal práctica. Y así sucesivamente. Era un juego que siempre ganaba la Tierra, pues normalmente el más fuerte es el más listo. Pero los nayanos no intentaban oponerse. Jackson consideraba esto sencillamente despreciable. Se realizó el cambio de moneda nayana por platino terrestre y Jackson recibió 50 arrugados billetes verso. Erum, resplandeciente de satisfacción, dijo. Ahora, señor Jackson, podremos completar este negocio si usted amablemente trombramptulans y adir según lo habitual. Jackson se volvió. Achicó los ojos, frunció la boca hasta convertirla en una pálida línea inclinada hacia abajo. ¿Qué ha dicho usted? Solo le pedía que. Sé lo que me pidió. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, significa, significa... Erum soltó una débil risilla. Significa exactamente lo que significa. Es decir, etabólicamente hablando. Deme un sinónimo, pidió Jackson con voz sorda y amenazadora. No hay ningún sinónimo, dijo Erum. Amigo, será mejor que invente uno, dijo Jackson, apretando el cuello de Erum. Un momento. Espere, gritó Erum. Señor Jackson, por favor. ¿Cómo puede haber un sinónimo cuando hay un único término, solo uno para expresar esa cosa? Está tomándome el pelo, aulló Jackson. Y será mejor que deje de hacerlo, pues tenemos leyes contra la obstrucción maliciosa, la superimposición implícita y todo lo demás que usted está haciendo. ¿Me oye? Le oigo, Erum temblaba. Entonces escuche esto, deje de aglutinar, maldito. Ustedes tienen un lenguaje analítico perfectamente normal y común, que se distingue solo por su gran tendencia aisladora. Y cuando se tiene un lenguaje así, amigo mío, no se puede sencillamente aglutinar un montón de compuestos. ¿Entendido? Sí, sí, gritó Erum. Pero créame, yo no estoy pretendiendo numniscatarle ni mucho menos. Debe usted realmente debruxir y esto. Jackson enarboló el puño, pero se controló a tiempo. Era una imprudencia pegar a los alienígenas si había alguna posibilidad de que dijesen la verdad. A la gente de la Tierra no le gustaba. Le rebajarían el sueldo, y si, por alguna desdichada casualidad, mataba a Erum, podía encontrarse con una condena de seis meses de prisión. Pero aún así. Descubriré si está usted mintiendo o no, bramó Jackson, y salió furioso de la oficina. Oiga, le dijo el camarero. ¿Está usted seguro de que no estaba ñoñisca que caqueando? Uno nunca sabe, contestó Jackson. Saliendo a la calle apesadumbrado. Jackson confiaba en sus instintos, tanto con los idiomas como con la gente. Sus instintos le decían que los nayanos eran sinceros y que no pretendían engañarle. Erum no se había inventado aquellas palabras para confundirle maliciosamente. Hablaba en realidad el idioma on tal como lo conocía. Pero si aquello era cierto, na tenía un extraño idioma. En realidad, un idioma totalmente insólito. Y sus implicaciones no eran sólo curiosas. Eran desastrosas. Estuvo caminando cerca de una hora, mezclado con la multitud en los barrios bajos de Garatet, bajo el gris y maloliente Uncperdis. Nadie se fijaba en él. Su apariencia exterior era la de un nayano, lo mismo que la de cualquier nayano habría sido la de un terrestre en la Tierra. Jackson localizó un bar en la esquina de las calles Nii y Sida y entró. El interior era tranquilo y masculina. Jackson pidió una variedad local de cerveza. Cuando se la sirvieron, dijo al camarero. Curioso lo que me pasó el otro día. Sí, dijo el camarero. Sí, de veras, dijo Jackson. Tenía un magnífico negocio entre manos y en el último minuto me pidieron que Trombram Tulansier era según lo habitual. Observó cuidadosamente la expresión del camarero. Sus estólidos rasgos se vieron alterados por una sombra de desconcierto. ¿Y por qué no lo hizo? Preguntó el camarero. ¿Quiere decir que usted lo hubiese hecho? Claro. ¿Demonios, es el Katampra y Tiaia, normal, no? Claro, claro, dijo uno de los clientes. Al menos, por supuesto, que sospechase usted que intentaban un niscatarle. No, no creo que pretendiesen nada de eso, dijo Jackson con voz átona y mortecina. Pagó su consumición y se dispuso a marcharse. Capítulo 5 Aquella noche Jackson volvió a trabajar. Descubrió un género más de excepciones que ni había descubierto ni sospechado siquiera hasta entonces. Se trataba de un grupo de 29 potenciadores multivalentes. Estas palabras, sin significado por sí mismas, servían para crear una complicada y discordante serie de matices en otras palabras. Su tipo especial de potenciación variaba de acuerdo con la posición que tuviesen en la frase. Así, cuando Erun le había pedido Trombram to lunch y Edir según lo habitual, pretendía sólo que Jackson realizase un sometimiento ritual obligatorio. Consistía éste en unir las manos detrás del cuello y dar una vuelta sobre los talones. Esta acción había de realizarse con una expresión de clara, aunque moderada, satisfacción, de acuerdo con el conjunto de la situación, y también de acuerdo con el estado de su estómago y sus nervios, su religión y su código moral, y sin olvidar pequeñas diferencias temperamentales fruto de fluctuaciones de calor y humedad, ni las virtudes de la paciencia, la semejanza y el perdón. Todo resultaba perfectamente claro. Y también absolutamente contradictorio con lo que Jackson había aprendido hasta entonces sobre el idioma on. Más que contradictorio, era inimaginable, imposible y totalmente absurdo. Era como si, después de haber descubierto cocoteros en la frígida Antártica, hubiese descubierto además que el fruto de estos árboles no eran cocos, sino racimos de moscatel. No podía ser, pero era. Jackson hizo lo que se le pedía. Después de Trombram to Launcher ir según lo habitual, no tenía más que someterse a la ceremonia oficial y a otros pequeños detalles que la seguían. Erwin le aseguró que todo era muy simple, pero Jackson sospechaba que podría haber más dificultades. Así que, en previsión, dedicó tres días de intenso trabajo a adquirir un verdadero control de los 29 potenciadores especiales, junto con sus posiciones más comunes y su efecto potenciador en cada una de estas posiciones. Acabó molido y con su índice de irritabilidad elevado a 97,3620 en la escala Grafheimer. Un observador imparcial podría haber advertido un brillo amenazador en sus ojos azul porcelana. Jackson estaba harto. Le asqueaba el idioma on y todas las cosas nayanas. Le asaltaba el vertiginoso sentimiento de que cuanto más aprendiera menos sabría. Era algo claramente malévolo. Muy bien, dijo Jackson, para sí mismo y para el universo entero. He aprendido el idioma nayano y he aprendido una serie de excepciones totalmente inexplicables, y he aprendido también otra serie aún más contradictoria de excepciones a las excepciones. Jackson hizo una pausa y con voz muy queda añadió. He aprendido un número excepcional de excepciones. No hay duda de que un observador imparcial podría concluir que este idioma está compuesto solo de excepciones. Pero eso continuó es absolutamente imposible, increíble e inaceptable. Todo idioma es por definición y por necesidad sistemático, lo cual significa que tiene que seguir obligatoriamente determinadas reglas. De otro modo, la gente no podría entenderse. Así son las cosas y así tienen que ser. Y si alguien se cree que va a burlarse lingüísticamente de Fred C. Jackson. Jackson hizo otra pausa y sacó el atomizador de su funda. Comprobó la carga, accionó el seguro y volvió a colocarlo en su sitio. Será mejor que nadie se atreva a intentar engañar al viejo Jackson, murmuró el viejo Jackson. Porque el próximo alienígena que lo intente se ganará un círculo de 10 centímetros en sus sucias entrañas. Dicho esto, Jackson regresó a la ciudad. Se sentía seguro y satisfecho. Su trabajo era robar aquel planeta a sus habitantes de un modo legal, y para eso tenía que controlar su idioma. Tenía que haber algún modo de controlarlo. Si no, habría irremisiblemente algunos cadáveres. A este respecto, no le importaba mucho cuáles. Erum estaba en su oficina, esperándole. Estaban con él el alcalde, el presidente del consejo de la ciudad, el presidente del barrio, dos concejales y el director de departamento de valoración. Todos ellos sonreían, afables pero nerviosos. En una paradora había bebidas alcohólicas, y en la habitación se respiraba un cierto aire de camaradería. En conjunto, daba la sensación de que querían dar la bienvenida a Jackson como nuevo y respetadísimo propietario. Los alienígenas enfocaban las cosas así a veces, intentaban sacar el mayor provecho posible de un mal negocio, procurando congraciarse con el inevitable terrícola. Muñi, dijo Erum, estrechándole la mano con entusiasmo. Igualmente, amigo, dijo Jackson. No tenía la menor idea de lo que significase la palabra. Tampoco le importaba. Disponía de muchas otras palabras nayanas entre las que escoger, y estaba decidido a acabar de una vez con aquel asunto. Muñi, dijo el alcalde. Gracias, gracias, dijo Jackson. Muñi, dijeron los otros funcionarios. Me alegró mucho de que piensen así, dijo Jackson, se volvió a Erum. Bueno, ¿acabamos de una vez con esto? Mun, 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 contestó el. Mun, mun, mun. Jackson le miró durante varios segundos. Luego dijo con voz sorda y controlada. Erum, amigo mío, ¿qué intenta usted decirme exactamente? Mun, mun, muñi, dijo con firmeza Erum. Mun, muni, mun, 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 mun. Hizo una pausa y con tono algo nervioso preguntó al alcalde. Mun, 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 contestó el alcalde con firmeza, y los otros funcionarios asintieron. Todos se volvieron a Jackson. Mun, 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 le preguntó Erum, tembloroso, pero digno. Jackson se había quedado mudo y aturdido. Se puso rojo y una gran vena azul empezó a palpitar en su cuello. Pero consiguió hablar lenta y pausadamente, con un tono de infinita amenaza. Exactamente, dijo. ¿Qué es lo que estáis diciendo, razas asquerosas? Mun, 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 preguntó el alcalde a Erum. Mun, 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 contestó rápidamente Erum haciendo un gesto de incomprensión. Será mejor que dejéis de decir sandeces, advirtió Jackson. Aún hablaba con voz queda, pero la vena de su cuello se tensaba como una manguera bajo presión. Mun, dijo precipitadamente uno de los concejales al jefe de distrito. Mun, 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 preguntó el jefe de distrito lastimeramente, quebrándose su voz en la última palabra. Así que no estáis dispuestos a decir algo que tenga sentido, eh. Mun, 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 gritó el alcalde, pálido de miedo. Los otros miraron y vieron que la mano de Jackson sacaba un atomizador y apuntaba al pecho de él. Basta de bromas, ordenó Jackson. La vena de su cuello palpitaba como una pitón. Mun, 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 suplicó Erum, cayendo de rodillas. Mun, 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 gimió el alcalde poniendo los ojos en blanco y desmayándose. ¿Lo entiendes ya? Preguntó Jackson a Erum. Su dedo se tensó en el gatillo. Erum, castañeando los dientes, logró balbucir un crispado, mun, 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 pero luego sus nervios cedieron y se quedó esperando la muerte con la mandíbula inferior caída y los ojos desenfocados. Jackson se dispuso a apretar el gatillo. De pronto lo pensó mejor y metió otra vez el atomizador en la funda. Mun, mun, logró decir Erum. Al diablo, masculló Jackson. Retrocedió y miró furioso a los aterrados funcionarios. Le hubiese encantado liquidarlos a todos. Pero no podía. Jackson tuvo que reconocer al fin una realidad inadmisible. Su impecable oído de lingüista había escuchado y su cerebro de políglota había analizado. Con tristeza había comprendido que los nayanos no intentaban tomarle el pelo. No decían disparates, sino que manejaban un verdadero idioma. Aquel idioma se componía ahora del único sonido mun. Este sonido podía expresar un amplio repertorio de significados mediante variaciones en el tono y el ritmo, cambios en la intensidad, repeticiones y gestos supletorios y expresiones faciales. Un idioma que consistía en variaciones infinitas de una sola palabra. Jackson no quería creerlo, pero era demasiado buen lingüista para dudar de lo que le indicaban sus propios sentidos bien adiestrados. Por supuesto, podía aprender aquel idioma. Pero cuando lo hubiese aprendido, ¿qué cambios se habrían producido en él? Jackson suspiró y se enjugó la frente abatido. En cierto modo era inevitable. Todos los idiomas cambian. Pero en la Tierra y en las varias docenas de mundos con los que la Tierra había entrado en contacto, los idiomas cambiaban con relativa lentitud. Enna el índice de cambio era más rápido. Bastante más rápido. El idioma enna cambiaba como las modas en la Tierra, solo que más deprisa. Cambiaba como cambian los precios o como cambia el tiempo. Cambiaba interminable e incesantemente, según reglas desconocidas y principios invisibles. Cambiaba de forma lo mismo que cambia de forma una avalancha. Comparado con él, el inglés era como un glaciar. El idioma de na era, auténtica y monstruosamente, un simulacro del río de Heráclito. Heráclito decía que nadie podía bañarse dos veces en el mismo río, las aguas fluyen constantemente. Respecto al lenguaje de na, esto era sencilla y literalmente cierto. Cosa bastante terrible. Pero aún peor era el hecho de que un observador como Jackson no pudiese albergar siquiera la esperanza de fijar o aislar un solo término de la dinámica y cambiante red de términos que componían el idioma de na. Pues la acción del observador sería lo bastante torpe por sí misma para alterar y desequilibrar el sistema haciéndolo variar impredeciblemente. Y así, si se aislase el término, sus relaciones con los demás términos del sistema quedarían inevitablemente destruidas, y el propio término, por definición, sería falso. Por el hecho de su cambio, el idioma eludía toda codificación y todo control. Mediante la indeterminación, la lengua de na rechazaba cualquier tentativa de dominio. Y Jackson había pasado de Heráclito a Heisenberg sin etapa intermedia. Estaba desconcertado y aturdido, y miraba a los funcionarios con algo parecido al respecto. Lo habéis conseguido, amigos, les dijo. Habéis destruido el sistema. La tierra podría tragaros sin que os dierais cuenta siquiera, no podríais hacer nada. Pero allí la gente es partidaria del legalismo, y nuestras leyes dicen que para cualquier transacción debe existir primero comunicación. Moon preguntó protocolariamente Erum. Así que no tendré más remedio que dejaros en paz, dijo Jackson. Al menos, mientras sigan manteniendo esa ley en los libros. Pero, ¿qué demonios? Un respiro es lo mejor que uno puede desear. No. Moon moon, dijo vacilante el alcalde. Así que me voy, dijo Jackson. Juego limpio, pero si descubre algún día que estuvisteis tomándome el pelo. Dejó la frase sin terminar. Sin añadir más, se volvió, salió de allí y se dirigió a su nave. Al cabo de media hora despegaba hacia el espacio, y 15 minutos después seguía su ruta. Capítulo 6 En la oficina de Erum los funcionarios contemplaban la nave espacial de Jackson, que brillaba como un cometa en el cielo oscuro de la tarde. Fue reduciéndose hasta ser una brillante cabeza de alfiler, y luego se desvaneció en la infinitud del espacio. Los funcionarios guardaron silencio durante un momento, luego se volvieron y se miraron. Y de pronto, espontáneamente, rompieron a reír a carcajadas. Y rieron y rieron sonoramente mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El alcalde fue el primero en controlar la histeria. Con un gran esfuerzo logró decir. Moon, 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 moon. Esta frase tranquilizó instantáneamente a los demás. Su alegría se desvaneció. Inquietos contemplaron el cielo distante y hostil y pensaron en sus recientes aventuras. Por fin, el joven era un pregunto. Moon, 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 moon. Varios de los funcionarios sonrieron ante la ingenuidad de la pregunta. Y sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de contestar a aquel interrogante simple pero crucial. ¿Por qué, realmente? ¿Alguien se atrevía a hacer siquiera una sugerencia? Era una paradoja que arrojaba dudas no solo sobre el futuro sino también sobre el pasado. Y si una respuesta auténtica era inimaginable, ninguna respuesta era, sin duda, admisible. El silencio creció, y el joven Eum frunció los labios en un gesto de prematuro cinismo. Moon, 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 dijo con aspereza. Sus inquietantes palabras eran solo muestra de la imprudente crueldad de la juventud, pero aquella frase no podía quedar sin respuesta adecuada. Y el venerable concejal jefe se adelantó para intentar darle respuesta. Moon, 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 dijo el viejo, con terrible sencillez. Moon, 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 moon. Esta declaración de principios flanca y directa tocó el corazón de Eum. De sus ojos brotaron lágrimas. Se volvió hacia el cielo, cerró un puño y gritó. Moon, 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 moon. Sonriendo serenamente, el viejo concejal murmuró. ¡Mum, mum, 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 mum! Y esta era, irónicamente, la maravillosa e inquietante realidad de la situación. Quizás fuese justo también que los otros no le oyeran. La trampa humana. Capítulo 1. Era el día de la carrera del acre, un día de jactanciosa esperanza y tragedia implacable, un día que ejemplificaba el desdichado siglo XXI. Steve Baxter había intentado llegar a primera hora a la línea de salida, como los otros participantes, pero había calculado mal el tiempo necesario. Ahora tenía problemas. Su distintivo de participante le había permitido atravesar la línea exterior, la exomultitud, sin incidentes. Pero ni la enseña ni la fuerza de sus músculos eran suficientes para transportar a un hombre a través del tupido núcleo interno de humanidad que formaba la endomultitud. Baxter calculó la densidad de esta masa interna en un 8,7, próxima al nivel pandémico. Podría alcanzarse un nivel de explosión en cualquier momento, pese a que las autoridades acababan de aerosolar a la endomultitud con tranquilizantes. Con tiempo suficiente cabía la posibilidad de bordear la masa humana, pero Baxter solo disponía de los seis minutos que faltaban para que empezara la carrera. Pese al riesgo, se lanzó directamente entre la gente, con una firme sonrisa, absolutamente esencial para abordar una concentración humana de elevada densidad. Podía ver ya la línea de salida, un pabellón elevado del leve park de Jersey City. Los otros participantes estaban ya allí. Otros 20 metros, pensó Steve, ojalá estos animales no organicen una estampida. Pero aún le quedaba atravesar, al fondo de la núcleo multitud, la última masa nuclear. Estaba compuesta por hombres corpulentos, de gruesas mandíbulas y ojos extraviados, y esterofilíacos aglutinantes, en la jerga de los pandemiólogos. Agrupados como sardinas, reaccionaban como un solo organismo, y eran incapaces de lo que no fuese resistencia ciega y furia irracional hacia lo que pretendiese atravesar sus filas. Steve vaciló un momento. La núcleo multitud, más peligrosa que los famosos búfalos de la antigüedad, le miraba furiosa, las aletas de las narices dilatadas, los pesados pies arañando la tierra amenazadoramente. Sin concederse ni un instante para pensar, Baxter se lanzó en medio de ellos. Sintió golpes en la espalda y en los hombros y o y o el urr de la endomultitud de enloquecida. Cuerpos informes se lanzaron contra él, asfixiándole, presionando implacables más y más. Entonces, providencialmente, las autoridades pusieron el musak. Esta música antigua y misteriosa, que durante una centuria había pacificado a los pesánicos más incontrolables, no falló. La endomultitud fue decibeliada hasta una inmovilidad temporal, y Steve Baxter logró abrirse camino hasta la línea de salida. El juez principal había comenzado ya a leer el prospecto. Todos los participantes y la mayoría de los espectadores conocían perfectamente el documento. Sin embargo, la ley exigía que se leyese. Caballeros, leía el juez, estamos reunidos aquí para participar en una carrera para la adquisición de tierras del dominio público. Ustedes, 50 hombres afortunados, han sido elegidos por sorteo público entre 50 millones de inscritos de la región de Baxter Sur. El recorrido será desde este punto a la línea de inscripción del registro de la propiedad de Times Square, Nueva York, una distancia media aproximada de 9 kilómetros. Se permitirá a los participantes seguir cualquier ruta, viajar por la superficie, por encima de ella o por debajo. La única exigencia es que se termine la carrera personalmente, no se admiten sustitutos. Los 10 primeros. La multitud se mantenía en absoluto silencio. Recibirán una cre de tierra libre con casa e implementos agrícolas. Estos finalistas dispondrán también de transporte gratuito proporcionado por el gobierno hasta su propiedad, para ellos y para su familia inmediata. Y este mencionado acre será suyo, para utilizarlo a su gusto, libre y sin trabas, y perpetuamente inalienable, mientras el sol brille y el agua corra, para él y sus herederos, hasta la tercera generación. La multitud lanzó un gran suspiro al oír esto. Ninguno de ellos había visto nunca una cre libre, y menos aún había soñado con poseerlo. Una cre de tierra solo para uno y su familia, una cre que no hubiese que compartir con nadie. En fin, era algo que simplemente superaba las más locas fantasías. Téngase en cuenta a sí mismo, continuó el juez, que el gobierno no acepta responsabilidad alguna por las muertes que puedan producirse durante esta carrera. Tengo la obligación de señalar que la media de mortalidad en las carreras de este género es de aproximadamente un 68,9%. Todo participante que lo desee puede retirarse en este momento sin ningún perjuicio. El juez esperó, y por un instante Steve Baxter consideró la posibilidad de abandonar aquella idea totalmente suicida. No había duda de que tanto él como Adele y los niños y la tía Fio y el tío George podían continuar en su acogedor apartamento de una habitación del grupo de viviendas de categoría media Fred Alien del Archmont. Después de todo, él no era un hombre de acción, no era un valentón musculoso ni un fanfarrón de pelo en pecho. Era un consultor de deformación de sistemas, muy bueno por cierto. Y también un ectomorfo de suaves maneras, fibrosos músculos y no demasiado fuelle. ¿Por qué, en nombre de Dios, se había lanzado a los peligros de la sombrilla Nueva York, la más famosa de las ciudades selvas? Mejor sería que lo dejaras, Steve dijo una voz, haciéndose eco de sus pensamientos. Baxter se volvió y vio a Edward Freijoth Centrion, su opulento y desagradable vecino del Archmont. Centrion, alto y elegante, de firmes músculos, consecuencia de sus muchos días en los frontones. Centrion, con su suave y elegante apostura, cuyos pícaros ojos se fijaban con excesiva frecuencia en los rubios encantos de Adele. Nunca lo conseguirás, muchacho, dijo Centrion. Es posible, contestó quedamente Baxter. Y tú sí, claro. Centrion pestañeó y se pasó el dedo índice por la nariz en un gesto muy suyo. Durante semanas había estado estudiando la información especial que le había vendido un controlador al que había sobornado. Esta información aumentaría notablemente sus posibilidades de atravesar Manhattan, la concentración urbana más densa y peligrosa del mundo. Steve, muchacho, hazme caso y déjalo, insistió Centrion con áspera voz. Déjalo, será mejor para ti. Vamos, muchacho. Baxter movió la cabeza negativamente. No se consideraba valiente, pero prefería morir a aceptar un consejo de Centrion. Y en cualquier caso, no podría seguir como antes. De acuerdo con el suplemento de la ley ampliada de domicilio familiar, Steve estaba ahora legalmente obligado a admitir a tres primos solteros y a una tía viuda, cuyo apartamento, un sótano de una habitación del polígono industrial de Lago Plácido, había sido derribado para construir el nuevo túnel Albany, Montreal. Incluso con inyecciones anti-shock, diez personas en una habitación era demasiado. No tenía más remedio que ganar aquel trozo de tierra. Me quedo, afirmó tranquilamente Baxter. Allá tú, dijo Centrion, y el ceño descompuso su sardónica y torva expresión. Pero recuerda que te avisé. Caballeros, a sus puestos, gritó el juez principal. Los participantes guardaron silencio. Se situaron en la línea de partida con los ojos entrecerrados, apretados los labios. Preparados. Un centenar de musculosas piernas vibraron cuando 50 hombres decididos se inclinaron hacia adelante. Ya. Y empezó la carrera. Una descarga supersónica paralizó temporalmente a la multitud de alrededor. Los participantes recorrieron sus inmóviles filas y cruzaron a toda marcha entre las largas hileras de automóviles. Luego se desparramaron en abanico, pero siguiendo en general la dirección este, hacia el Hudson y la ciudad que se extendía en la lejana orilla opuesta, medio oculta por su cenicienta capa de hidrocarburos no quemados. Solo Steve Baxter no se dirigió hacia el este. Fue el único de los participantes que se lanzó hacia el norte, hacia el puente de George Washington y Bear Mountain City. Con la boca apretada, avanzaba como un hombre en un sueño. En la lejana Larchmont, Adele Baxter seguía la carrera por televisión. Involuntariamente, lanzó un grito. Su hijo Tommy, de ocho años, chilló. Mamá, mamá, va hacia el norte, hacia el puente. Pero este mes está cerrado. Por ese lado no puede pasar. No te preocupes, querido, dijo Adele. Tu padre sabe lo que hace. Hablaba con una seguridad que no sentía. Y mientras la imagen de su marido se perdía entre la multitud, se dispuso a esperar, y a rezar. ¿Sabía Steve lo que estaba haciendo? ¿O le había hecho enloquecer de pánico la tensión? Capítulo 2 Las semillas del problema se habían sembrado en el siglo XX, pero la terrible cosecha se recogía 100 años después. Tras incontables milenios de lento incremento, la población del mundo se disparó bruscamente, se duplicó una, varias veces. Controladas las enfermedades y asegurado el suministro de alimentos, el porcentaje de mortalidad continuó descendiendo mientras el de natalidad subía. Atrapadas en una progresión geométrica de pesadilla, las filas de la humanidad se hincharon como cánceres incontrolables. Los cuatro jinetes del apocalipsis, los viejos policías, no podían ya mantener el orden. La peste y el hambre habían sido declaradas fuera de la ley y la guerra era un lujo excesivo para aquella era de subsistencia. Solo la muerte persistía, muy alicaída, ya solo una sombra de lo que había sido. La ciencia, con espléndida irracionalidad, continuaba trabajando insensatamente hacia el objetivo de más vida para más gente. Y la gente seguía creciendo cada vez más, atestando la tierra con su número, envenenando el aire, emponzoñando el agua, devorando sus algas preparadas entre rebanadas de pan de harina de pescado, esperando sombríamente una catástrofe que diezmase sus inmensas filas, y esperando en vano. El aumento cuantitativo producía cambios cualitativos en la realidad humana. En tiempos más inocentes, la aventura y el peligro eran patrimonio de los lugares deshabitados, las altas montañas, los áridos desiertos, las selvas sofocantes. Pero en el siglo XXI la mayoría de estos lugares estaban utilizándose, en aquella búsqueda acelerada de espacio vital. La aventura y el peligro florecían ahora en las ingobernables y monstruosas ciudades. En las ciudades podía uno encontrar el equivalente moderno de las tribus salvajes, bestias aterradoras y temibles enfermedades. Una expedición al interior de Nueva York o de Chicago exigía más recursos, más voluntad, más ingenio, que las expediciones victorianas al Everest o a las fuentes del Nilo. En este mundo o ya a presión, la tierra era el más precioso de los bienes. El gobierno la parcelaba cuando era asequible, a través de loterías regionales que culminaban con las carreras del Acre. Estas pruebas imitaban, en cierto modo, las que se dieron en la década de 1890, cuando se abrieron el territorio de Oklahoma y la región Cherokee. La carrera se consideraba equitativa e interesante, alegre y deportiva. Millones de personas la seguían, y el efecto tranquilizador de la emoción vicaria sobre las masas era apreciable y estimado. Esto, por sí solo, justificaba sobradamente las carreras. Además, el elevado índice de mortalidad que se daba entre los participantes debía considerarse una ventaja supletoria. No significaba mucho en cifras absolutas, pero un mundo atestado agradecía hasta aquel pequeño alivio. Habían transcurrido ya tres horas de carrera. Steve Baxter encendió su pequeño transistor y escuchó las últimas noticias. Supo que el primer grupo de participantes había llegado al túnel Holland y que policías armados les habían hecho retroceder. Otros, más astutos, habían seguido la larga ruta del sur hasta Staten Island y se aproximaban ya a los alrededores del puente de Berrachano. Freyhoff Centrion, enarbolando una placa de concejal, había logrado atravesar las barricadas del túnel de Lincoln. Pero había llegado el momento de que Steve Baxter jugase su baza. Ceñudo, lleno de tranquilo coraje, penetró en el tristemente célebre puerto libre de Hoboken. Capítulo 3 Anochecía cuando llegó a la ribera de Hoboken. Antel, se alineaban los barcos rápidos de la flota de contrabando de Hoboken, todos con sus brillantes distintivos de guardacostas. Algunos ya tenían la carga en la bodega, paquetes de cigarrillos de Carolina del Norte, licor de Kentucky, naranjas de Florida, marihuana de California, armas de Texas. Todas las cajas llevaban el sello oficial, contrabando tasas pagadas. En aquellos tristes años, el gobierno, duramente presionado, se veía en la necesidad de grabar incluso a las empresas ilegales, dándoles así un estatus semilegal. Eligiendo cuidadosamente el momento, Baxter saltó a bordo de un barco contrabandista cargado de marihuana y se acuclilló entre los aromáticos fardos. Todo estaba dispuesto para una salida inminente, si pudiese ocultarse al menos durante el corto periodo del cruce del río. Vaya. ¿Qué demonios tenemos aquí? Un maquinista borracho surgió inesperadamente y cazó a Baxter desprevenido. Respondiendo a su grito, el resto de la tripulación se concentró en la cubierta. Eran gentes crueles temidas por sus hábitos criminales. Eran de la misma calaña que los descreídos que habían saqueado Wihauken unos años antes, incendiado fuerte Lee asolado y saqueado todo el territorio hasta las puertas de Engelwood. Steve Baxter sabía que no podía esperar piedad de ellos. Sin embargo, dijo con admirable frialdad. Caballeros, necesito transporte hasta la otra orilla del Hudson. El capitán del barco, un colosal mestizo con varias cicatrices en la cara y poderosos músculos, se echó hacia atrás y bramó entre risas. ¿Quieres pasaje, verdad? Hablaba con tosco acento Jovoquenes. ¿Acaso te crees que somos el transbordador de la calle Christopher? En absoluto, señor. Pero había supuesto. Al cementerio con tus suposiciones. La tripulación rió sonoramente el chiste. Estoy dispuesto a pagar el pasaje, dijo Steve con tranquila dignidad. ¿Pagarlo? Bramó el capitán. Vaya, nosotros a veces vendemos pasajes, hasta el centro del río y de allí directamente al fondo. La multitud redobló sus carcajadas. Si ha de ser así, sea, dijo Steve Baxter. Lo único que pido es que me permitáis enviar una postal a mi mujer y a mis hijos. Mujer e hijos, exclamó el capitán. ¿Por qué no lo mencionaste? Yo también tuve hace tiempo, pero los merodeadores acabaron con ellos. Lo siento mucho, dijo Steve con evidente sinceridad. Sí, amigo mío, la expresión feroz del capitán se suavizó. Aún los recuerdo muchas veces, a los chiquitines. Debiste de ser muy feliz, dijo Steve. Lo fui, lo fui, admitió quejumbroso el capitán. Un marinero de piernas arqueada se adelantó. Vamos, capitán, acabemos con él antes de que esos malditos polis lleguen aquí. ¿Quién eres tú para dar órdenes, zambo maldito? Chilló el capitán. No saldremos hasta que yo lo diga. En cuanto a él, se volvió a Baxter y dijo. Te llevaremos, camarada, y sin pagar nada. Así, por azar del destino, Steve Baxter había conseguido tocar el punto débil de los recuerdos del capitán ganándose su respeto. Los traficantes arparon, surcando las olas verde-grises del Hudson. Pero el alivio de Steve Baxter no duró mucho. En medio del río, poco después de entrar en aguas federales, rasgó la oscuridad del anochecer la luz de un poderoso foco y una voz les ordenó detenerse. La mala suerte les había atravesado en la ruta de un destructor de la patrulla del Hudson. Maldito sean, bramaba el capitán. Cobrar impuestos y matar, eso es lo único que saben. Pero les daremos una lección. A las armas, mis valientes. Rápidamente la tripulación retiró las lonas de las ametralladoras de calibre 50 y los 10 eljimelos del barco bramaron desafiantes. En zigzag, el barco contrabandista se lanzó hacia la protección de la costa neoyorquina. Pero el destructor, más rápido, le seguía, y las ametralladoras de nada valían frente a un cañón de 10 centímetros. Impactos directos atravesaron los puentes, estallaron en la cabina principal, y barrieron la cubierta del buque. No había, al parecer, más opción que rendirse o morir. Pero a pesar de todo, el capitán olisqueó el aire. Aguantemos, amigos, chillo. Hay un oester cerca. Llovían a su alrededor los proyectiles, pero rodó hacia ellos del oeste un inmenso e impenetrable banco de niebla, cubriéndolo todo con sus oscuros tentáculos. El destrozado buque eludió así el combate, y la tripulación, poniéndose filtros respiradores, dio las gracias a la niebla providencial, mientras el capitán comentaba que no hay mal viento que por bien no venga. Media hora después llegaban al muelle de la calle 79. El capitán abrazó cordialmente a Steve y le deseó buena suerte. Y Steve Baxter continuó su camino. Detrás quedaba el ancho Hudson. Delante unas 30 manzanas del centro de la ciudad y menos de una docena de manzanas intermedias. Según el último informe radiofónico iba muy por delante de los otros participantes, por delante incluso de Freyhoff-Sentrion, que aún no había salido del laberinto de la zona próxima al túnel de Lincoln. En conjunto, la carrera parecía ir a las mil maravillas para Baxter. Pero su optimismo era prematuro. No se conquistaba Nueva York tan fácilmente. Aunque él no lo supiese, aún le quedaba por recorrer la parte más peligrosa de su viaje. Capítulo 4 Tras dormir unas horas en la parte trasera de un coche abandonado, Steve siguió en dirección sur por la avenida de Lumbestown. Pronto amanecería, una hora mágica en la ciudad, cuando sólo había unos centenares de madrugadores en los cruces. Arriba se veían las altas torres de Manhattan, sobre ellas el bosque de antenas de televisión tejía un fantástico tapiz contra un cielo ocre. Contemplando la escena, Baxter pensó en lo que habría sido Nueva York cien años antes, en los plácidos días anteriores a la explosión demográfica. Pero súbitamente despertó de su ensueño. Un grupo de hombres armados, que parecieron surgir de la nada, le cerraban el paso. Llevaban máscaras. Su aspecto era a la vez siniestro y pintoresco. Uno de ellos, evidentemente el jefe, se adelantó. Era un viejo calvo de cara arrugada, grueso bigote negro y melancólicos ojos enrojecidos. Forastero, dijo. Enseña tu pase. Creo que no tengo, dijo Baxter. Claro que no, dijo el viejo. Yo soy Pablo Steinmetz, el que da los pases aquí, y no recuerdo haberte visto nunca. Soy forastero, dijo Baxter. Voy de paso. Los hombres de sombrero negro sonrieron burlonamente, mirándose entre sí. Pablo Steinmetz se rascó la mejilla sin afeitar y dijo. Bueno, hijito, da la casualidad de que pretendes pasar por un camino privado sin permiso del propietario, que casualmente soy yo, y eso significa una invasión ilegal. Pero, ¿cómo puede tener alguien un camino privado en el centro de la ciudad de Nueva York? Objetó Baxter. Es mío porque yo digo que es mío y basta, dijo Pablo Steinmetz, acariciando su Winchester 78. Así son las cosas, forastero. En fin, paga o juega. Baxter buscó su cartera y descubrió que la había perdido. Evidentemente, el capitán del barco contrabandista, al despedirse, cediendo a sus bajos instintos, se la había quitado. No tengo dinero, dijo Baxter, se le escapó una risilla nerviosa. Lo mejor será que dé la vuelta. Steinmetz me meó la cabeza. Dar la vuelta sería lo mismo que seguir adelante. Hay que pagar por ambas cosas. Es lo mismo, o pagas o juegas. Entonces creo que tendré que jugar, dijo Baxter. ¿Qué hay que hacer? Tú corres, dijo el viejo Pablo, y nosotros vamos disparando por turnos, apuntando solo a la parte superior de tu cabeza. El primero que te acierte se gana un pavo. Eso es una infamia, gritó Baxter. Es un poco duro para ti, admitió con voz suave Steinmetz. Pero así anda el mundo. La ley es ley, hasta en una anarquía. Así que si tienes valor suficiente para correr y ganar la libertad. Los bandidos sonreían, se daban codazos, apoyaban la mano en las pistolas, se echaban hacia atrás los negros sombreros de alas anchas. Baxter se preparó para aquella carrera mortal. Y en aquel momento se oí griega o una voz. Alto. Era una mujer. Baxter se volvió y vio que una chica alta y pelirroja se abría paso entre los bandidos. Vestía pantalones de torero, zuecos de plástico y blusa alayana. Estas prendas exóticas realzaban su exuberante belleza. Llevaba un papel en el pelo, y un collar de perlas cultivadas en su grácil cuello. Baxter jamás había visto belleza tan deslumbradora. Pablo Steinmetz frunció el ceño y se retorció el bigote. Llama, bramó. ¿Qué demonios haces tú aquí? He venido a parar tu jueguecito, padre, dijo fríamente la chica. Quiero que me dejes hablar con este tipo. Esto es asunto de hombres, dijo Steinmetz. Venga, forastero, a correr. No muevas un músculo, forastero, gritó llama, y una mortífera de ringer apareció en su mano. Padre e hija se miraron fijamente. El viejo Pablo fue el primero en ceder. Maldita sea. Llama, no puedes hacer esto, dijo. La ley es la ley, hasta para ti. Este transeúnte ilegal no puede pagar, así que tiene que jugar. Eso no es problema, dijo llama, hurgó en su blusa y extrajo una brillante águila doble de plata. Toma, dijo, arrojándola a los pies de Pablo. Yo he pagado y puede que haga el juego, también. Vamos, forastero. Cogió a Baxter de la mano y le sacó de allí. Los bandidos sonreían malévolamente y se daban codazos observándoles, hasta que Steinmetz les miró ceñudo. El viejo Pablo meneó la cabeza, se rascó una oreja, resopló y dijo. Maldita chica. Las palabras eran duras, pero el tono era inconfundiblemente tierno. Capítulo 5 Cayó la noche sobre la ciudad, y los bandidos acamparon en la esquina de la calle 69 y la avenida del Westen. Los hombres de sombrero negro se relajaban ante un crepitante fuego. Un jugoso trozo de buey iba asándose en un espetón mientras se cocían verduras congeladas en un gran caldero negro. El viejo Pablo Steinmetz, calmando el imaginario dolor de su pata de palo, bebía ávidamente en una lata vieja martinis preparados. En la oscuridad, más allá de la fogata, se oía el aullido de un perro solitario que llamaba a su compañera. Steve y Llama se sentaron lejos de los otros. La noche, cuyo silencio solo rompía el estruendo lejano de los camiones de basura, volcaba sobre ellos su magia. Sus dedos se encontraron, se acariciaron, se apretaron. Steve dijo al fin Llama. Te gusto. ¿Verdad? Claro, por supuesto que me gustas. Contestó Baxter, y rodeó sus hombros con un gesto fraternal no exento de mala interpretación. Bueno, pensaba, dijo la muchacha bandido. Pensé, se detuvo, súbitamente tímida, y luego continuó. Oh, Steve, ¿por qué no renuncias a esta carrera suicida? ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? Yo tengo tierra, Steve, tierra auténtica. Cien metros cuadrados en el patio de maniobras de la estación central de Nueva York. Tú y yo, Steve, podríamos cultivarlo juntos. Baxter se sintió tentando. ¿Qué hombre no se habría sentido? No le habían pasado inadvertidos los sentimientos que albergaba hacia él la hermosa bandolera, y no era totalmente indiferente a ello. La cautivadora belleza y el carácter altivo de Llama Steinmetz, incluso sin el atractivo suplementario de la tierra, podrían haber ganado el corazón de cualquier hombre. Durante unos instantes vaciló, su brazo apretó con fuerza los gráciles hombros de la muchacha. Pero luego, otras lealtades básicas se reafirmaron. Llama era la esencia de lo romántico, el relampagueo del éxtasis con que un hombre sueña toda su vida. Pero Adele era la novia de su niñez, su mujer, la madre de sus hijos, la paciente compañera de muchos años de vida en común. Para un hombre del carácter de Steve Baxter, no había elección posible. La imperiosa muchacha no estaba habituada a que la rechazasen. Enfrecida como un puma escaldado, amenazó con arrancarle a Baxter el corazón con sus propias uñas, rebozarlo con harina y freírlo a fuego lento. Sus grandes ojos llameantes y sus temblorosos pechos mostraban que no se trataba de una simple imagen. Pese a esto, tranquilo e implacable, Steve Baxter se mantuvo fiel a sus convicciones. Y Llama comprendió con tristeza que nunca habría amado a aquel hombre si no se hubiese mantenido fiel a aquellos mismos altos principios que hacían inalcanzables sus anhelos. Así pues, por la mañana, no ofreció ninguna resistencia cuando el tranquilo forastero insistió en marcharse. Silenció incluso a su airado padre, para el que Steve era un idiota irresponsable al que deberían de tener por su propio bien. Es inútil, papá. Es que no te das cuenta, dijo ella. Debe ser fiel a su destino, aunque signifique la muerte. Pablo Steinmet desistió entre gruñidos, y Steve Baxter se lanzó de nuevo a proseguir su desesperada odisea. Capítulo 6 Se adentró por el centro de la ciudad, repleta y atestada hasta la histeria, cegado por el relampagueo de neón contra cromo, ensordecido por los ruidos incesantes de la ciudad. Llegó por fin a una región en que proliferaban los letreros. Una sola dirección. Prohibido el paso. Apártense del centro. Cerrado domingos y festivos. Cerrado los días laborables. Carril izquierdo giro a la izquierda. Siguiendo a través de aquel laberinto de órdenes contradictorias, fue a dar accidentalmente con la vasta extensión de miseria conocida como Central Park. Antel, en todo lo que la vista podía abarcar, no había metro cuadrado de tierra que no estuviese ocupado por escualidas tiendas de campaña, inseguras barracas y miserables chabolas. Su súbita aparición entre los embrutecidos habitantes del parque provocó vivos comentarios, ninguno de ellos favorable. Pensaban unos que se trataba de un inspector de sanidad que venía a cerrar sus pozos plagados de malaria, sacrificar sus cerdos triquinosos y vacunar a sus escandalosos hijos. Alrededor de él se formó una multitud que agitaba los puños y gritaba amenazas. Afortunadamente, un tostador averiado de Central Ontario provocó un súbito apagón. En el pánico subsiguiente, Steve consiguió escapar. Pero se encontró entonces en una zona donde los letreros habían sido destrozados hacía mucho para despistar a los funcionarios fiscales. El sol quedaba oculto tras una relumbrante capa blanca. Ni siquiera podría utilizar la brújula por la proximidad de grandes cantidades de chatarra, era lo que quedaba del legendario metro de la ciudad. Steve Baxter comprendió que estaba total e irremisiblemente perdido. Sin embargo perseveró, con un valor que sólo su ignorancia superaba. Vagó durante incontables días por calles indescriptibles, pasó ante interminables hileras de casas de color pardo rojizo, montones de cristales y automóviles y cosas parecidas. Los supersticiosos habitantes se negaban a contestar a sus preguntas, temiendo que pudiese ser un agente del FBI. Vagó por allí sin poder obtener alimentos ni bebidas, sin poder siquiera descansar por miedo a que las multitudes le pisotearan. Un amable asistente social le paró cuando se disponía a beber en una fuente hepatítica. Aquel anciano, sabio y canoso, le llevó a su propia casa, una cabaña construida enteramente con periódicos enrollados junto a las ruinas cubiertas de musgo del inconcentre. Le aconsejó además renunciar a su arriesgada empresa y dedicar su vida a auxiliar a las vanas, míseras y embrutecidas masas que pulguraban por doquier. Era un noble ideal y a punto estuvo Steve Deceder, pero quiso el destino que oyese los últimos resultados de la carrera en la radio del venerable anciano asistente social. Varios de los participantes habían sucumbido a su suerte en formas típicas de la ciudad. Freyhoff St. John había sido encarcelado por el delito de arrojar basuras. Y el grupo que había logrado cruzar el puente de Berrachano había desaparecido súbitamente en la fortaleza coronada de nieve de Brocklinex, sin que volviera a saberse de él. Baxter comprendió que aún seguía en la carrera. Capítulo 7 Con ánimos considerablemente estimulados inició otra vez la marcha. Pero incurrió entonces en un exceso de confianza más peligroso que la más profunda depresión. Avanzando rápidamente hacia el sur, aprovechó un atasco de tráfico para penetrar en una desviación ferroviaria. Hizo esto descuidadamente, con precipitación, sin examinar adecuadamente las consecuencias. Irrevocablemente comprometido, se encontró ante su horror que estaba en una ruta de una sola dirección en la que no se permitía dar la vuelta. Aquella desviación, pudo ver entonces, llevaba sin detención posible a la terra incógnita de Jones Beach, Fire Island, Pacho y East Hampton. La situación exigía una acción inmediata. A su izquierda corría una lisa pared de hormigón. A su derecha, un muro que se alzaba hasta la cintura, en el que decía, No sureste permite saltar entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche, martes, viernes y sábados. Era martes por la tarde, obraba la prohibición. Sin embargo, sin vacilar, Steve saltó la barrera. La respuesta fue rápida y terrible. Un coche de la policía camuflado surgió de una de las famosas trampas urbanas. Se lanzó hacia él, disparando frenéticamente contra la multitud. En aquella desdichada era, la policía debía disparar frenéticamente contra la multitud cuando perseguía a un sospechoso. Baxter se refugió en una tienda de caramelos próxima. Allí, reconociendo lo inevitable, intentó entregarse. Pero esto no era posible porque las prisiones del estado estaban atestadas. Una ráfaga le obligó a agacharse mientras los imperturbables policías disponían sus morteros y sus lanzallamas portátiles. Aquello parecía el fin, no sólo de las esperanzas de Steve Baxter sino de su propia vida. Tendido en el suelo entre los esparcidos caramelos, encomendó su alma a Dios y se dispuso a enfrentar con dignidad la muerte. Pero su desesperación era tan prematura como lo había sido su anterior optimismo. Hoy griega a un alboroto y, alzando la cabeza, vio que un grupo de hombres armados había atacado por la retaguardia al coche de la policía. Volviéndose para enfrentar aquel ataque, los hombres de azul fueron atacados por el flanco y barridos hasta el último hombre. Baxter salió a dar las gracias a sus salvadores y se encontró con que a la cabeza de ellos iba llama O'Rourke Steinmetz. La bellísima chica bandido no había podido olvidar a aquel forastero de suaves maneras. Pese a las objeciones de su borracho padre, había seguido los movimientos de Steve y había acudido en su ayuda. Los hombres de sombrero negro saquearon la zona con ruidoso abandono. Llama y Steve se retiraron a la sombreada soledad de un restaurante abandonado. Allí, bajo los raídos cortinajes color naranja de tiempos más tranquilos y galanes, se desarrolló entre ellos una tierna escena de amor. No fue más que un breve y agridulce intermedio, sin embargo. Steve Baxter pronto se lanzaría una vez más al enloquecido turbión de la ciudad. Capítulo 8 Avanzando implacable, los ojos semicerrados por la tormenta de humos de los tubos de escape y la boca, una ceñuda línea blanca en el tercio inferior de la cara, Baxter cruzó la calle 49 y la octava avenida. Allí, en un instante, cambiaron las condiciones con esa desastrosa brusquedad típica de una ciudad selva. Cuando cruzaba la calle, Baxter hoy riegaó un estruendo profundo y amenazador. Comprendió que el semáforo había cambiado. Los conductores enloquecidos por días y días de espera, indiferentes a pequeños obstáculos, habían pisado a fondo simultáneamente sus aceleradores. Steve Baxter estaba directamente en la ruta de una estampida automovilística. Avanzar o retroceder por el ancho bulevar era evidentemente imposible. Pensando rápidamente, Baxter abrió una tapa de alcantarilla y se lanzó al interior. Se salvó por no más de una décima de segundo. Hoy riegaó arriba el rechinar de torturado metal y el sonoro impacto de vehículos chocando. Continuó su camino por las alcantarillas. La red de túneles estaba densamente poblada, pero era algo más segura que las rutas de superficie. Steve solo tuvo un problema, cuando un rufián le atacó junto a un depósito de sedimentos. Endurecido por sus experiencias, Baxter logró dominar a su enemigo y se apoderó de su canoa, absolutamente necesaria en algunos de los pasajes inferiores. Y así continuó remando por toda la calle 42 y la octava avenida hasta que una súbita inundación le sacó a la superficie. Ahora su objetivo tan deseado estaba realmente al alcance de su mano. Solo le quedaba una manzana, una manzana y estaría ante el registro de Times Square. Pero en aquel momento se encontró con el último y aterrador obstáculo, que puso fin a todos sus sueños. Capítulo 9 En medio de la calle 42, extendiéndose sin límite visible al norte y al sur, había un muro. Era una estructura ciclópea, y se había elevado de la noche a la mañana de aquel modo casi humano con que se desarrollaba la arquitectura neoyorquina. Aquello, según Baxter pudo descubrir, era uno de los lados de un gigantesco proyecto de viviendas para personas de ingresos medios altos. Durante su construcción, todo el tráfico de Times Square corría a través del túnel Queens Battery y el Sunpike de la calle 37 Este. Steve calculó que la nueva ruta la llevaría por lo menos tres semanas a través del distrito Garment, del que no existían planos. Su carrera, comprendió, había terminado. El valor, la tenacidad y la honradez habían fracasado, y, no siendo hombre religioso, Steve Baxter podría haber considerado el suicidio. Con manifiesta amargura, encendió su pequeño transistor y escuchó los últimos informes. Cuatro participantes habían llegado ya al registro. Otros cinco estaban a unos 500 metros del objetivo, y avanzaban por las rutas del sur, despejadas. Y, para completar la desdicha de Steve, O.Y. O.K. Freyhoff St. John, tras recibir el perdón del gobernador, avanzaba de nuevo, aproximándose a Times Square por el este. En aquel instante, el más lugubre de toda su vida, Steve sintió que una mano se posaba en su hombro. Se volvió y vio que Llama le había seguido de nuevo. Aunque la animosa joven había jurado que no se mezclaría más en su vida, no había sido capaz de cumplir su promesa. A que el hombre tranquilo y suave significaba para ella más que el orgullo, más, quizás, que la propia vida. ¿Qué hacer con aquel muro? Un problema muy simple para la hija de un capitán de bandidos. Si uno no podía rodearlo, atravesarlo, ni pasar por debajo de él, había que pasar por encima. Y para este fin había traído sogas, botas, martillos, hachas, pitones, garfios para trepar, un equipo completo. Estaba decidida a que Baxter tuviese una oportunidad de cumplir el deseo de su corazón. Y Llama o Rurk Steinmetz le acompañaría, sin aceptar nada a cambio. Subieron hombro con hombro por la superficie del muro lisa como cristal. Había allí incontables peligros, aves, vehículos aéreos, francotiradores, tipos aprovechados, todos los riesgos de las ciudades impredecibles. Y, desde abajo, les observaba el viejo Pablo Steinmetz, su cara como granito corrugado. Tras una eternidad de peligros sin cuento, llegaron a la cima y comenzaron el descenso por el otro lado. Y Llama resbaló. Baxter, horrorizado, vio caer a la hermosa muchacha hacia Times Square, vio como moría empalada en la aguzada punta de la antena de un coche. Baxter descendió apresuradamente y se arrodilló a su lado, casi desquiciado por el dolor. Y, al otro lado del muro, el viejo Pablo sintió que había sucedido algo irremediable. Se estremeció, se crispó su boca anticipando la desdicha, y estiró ciegamente la mano buscando una botella. Firmes manos levantaron a Baxter. Sin comprender lo que sucedía, alzó los ojos hacia el rostro rojizo y cordial del funcionario del Registro Federal. Le fue difícil comprender que había completado la carrera. Con las emociones extrañamente adormecidas, hoy griega o que los empellones y la soberbia de St. John habían provocado un motín en el belicoso barrio borneano de la calle 42 este y que St. John se había visto obligado a refugiarse en las laberínticas ruinas de la biblioteca pública, refugio del que aún no había sido capaz de salir. Pero no era propio del carácter de Steve Baxter gozar del mal ajeno, aunque fuera la única actitud razonable. Lo único que le importaba era que había ganado, que había llegado al registro a tiempo para conseguir el último acre de tierra que quedaba. Lo único que le había costado esto había sido su esfuerzo, sus padecimientos, y la vida de una joven muchacha bandido. Capítulo 10 El tiempo fue misericordioso, y unas semanas más tarde, Steve Baxter no pensaba ya en los trágicos sucesos de la carrera. Un reactor del gobierno le había transportado junto con su familia al pueblo de Cormorans, en las montañas de Sierra Nevada. Desde Cormorans, un helicóptero les llevó a su propiedad. Un curtido comisario del registro les recibió allí y les indicó cuál era su nueva propiedad. Su tierra se extendía ante ellos, cerrada por una frágil valla, en una ladera casi vertical. Rodeándola había otros acres con vallas similares, que se extendían hasta el horizonte. La tierra había sido recientemente mirada, existían ahora una serie de tajos gigantescos que cruzaban un terreno polvoriento color grisáceo. No había a la vista ni un árbol, ni una brizna de hierba. Había una casa, según lo prometido, más exactamente, una cabaña. Parecía que podría aguantar al menos hasta la siguiente lluvia fuerte. Durante unos minutos, los Baxter contemplaron aquello en silencio. Luego Adel dijo. Oh, Steve. Lo sé, dijo Steve. Es nuestra nueva tierra, dijo Adel. Steve asintió. No es que sea muy, bonita, dijo vacilante. ¿Bonita? ¿Qué nos importa eso? Exclamó Adel. Es nuestra, Steve. Steve, y hay un acre entero. Podemos cultivar cosas aquí, Steve. Bueno, quizás al principio no. Ya lo sé, ya lo sé. Pero en cuanto reparemos la tierra podremos sembrarla y cultivarla. Viviremos aquí, Steve. ¿Verdad? Steve Baxter contemplaba silencioso aquella tierra duramente ganada. Sus hijos. Tommy y la pequeña y rubia Amelie, jugaban con un terrón de barro. El funcionario carrasteó y dijo. Pueden cambiar de idea aún, ¿saben? ¿Qué? Preguntó Steve. Que pueden cambiar de idea y volver a su apartamento de la ciudad. Quiero decir, algunos piensan que esto es un poco tosco, que no es lo que suponían. Oh, Steve. No. Gimió su mujer. No, papi. No. Gritaron sus hijos. ¿Volver? Preguntó Baxter. Yo no pensaba en volver. Simplemente contemplaba esto, señor. Nunca había visto tanta tierra junta en toda mi vida. Lo sé, dijo suavemente el funcionario. Llevo 20 años aquí y esta vista aún me impresiona. Baxter y su esposa se miraron emocionados. El funcionario se rascó la nariz y dijo. Bueno, ya veo que ustedes no me necesitan y se fue sin que nadie se opusiera. Steve y Adele contemplaron su tierra. Oh Steve, Steve, exclamó Adele. Es toda nuestra. Y tú la ganaste para nosotros, tú conseguiste esto solo, por tu propio esfuerzo. Baxter frunció la boca. Luego dijo quedamente. No, querida. No lo hice yo solo. Alguien me ayudó. ¿Quién, Steve? ¿Quién te ayudó? Algún día te lo contaré, dijo Baxter. Pero ahora, entremos en nuestra casa. Cogidos de la mano entraron en la cabaña. Tras ellos, se ponía el sol entre la opaca niebla contaminada de los ángeles. Fue el final más feliz que podía darse en la última mitad del siglo XXI. Fin. 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 Fin.